Pedro les dijo arrepentidos y bauticis de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos en el Señor nuestro Dios llamare vamos a orar un momento Dios Todopoderoso queremos Señor entrar a esta parte de Señor enfocar toda nuestra atención en tu palabra con gran gratitud Señor por proveernos este tiempo por todo tu ayuda para llegar hasta este día Señor gracias por ello ahora Señor suplicamos que cada uno podamos estar hambrientos y sediendo Señor de semana del cielo y de esa agua de la vida Señor y definitivamente tú dijiste que saciarías cuando ese hambre sacer por justicia aparecerías Señor con gran expectativa Señor de que cada creyente pueda ser despertado por tu palabra hacia la condición para la cual tú nos has creado Señor vamos a tomar este tiempo muy agradecidos por todo este tiempo especial que nos permite Señor Jesús Amén Dios los bendiga hermanos estamos viendo este gran tema no de tomar el librito y comerlo estamos viendo aquí en esta última parte leemos Apocalipsis capítulo 2 el versículo el versículo 14 leemos desde el versículo 13 para fijar nuestra atención en estas verdades que Dios advierte en esta edad de Pérgamo dice yo conozco tus obras y donde moras y donde está el trono de Satanás pero retiene mi nombre y no ha dejado mi fe y aún en los días en que te antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam me enseñaba Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer pornicación tres cosas entonces estábamos viendo un poco ayer este tema de cómo es que el profeta enfocó estas verdades aquí y lo colocó de la manera que en realidad va en línea con todo el resto de la Biblia y retrocedemos nada más para recordar aquí en el libro de las siete edades de la iglesia en la idea de Pérgamo habíamos visto el párrafo 215 como habla de lo que Balaam hizo para atacar la fe del pueblo de Dios pero decía el párrafo 216 que en este lado del Nuevo Testamento porque Balaam estuvo en el Antiguo Testamento en este lado del Nuevo Testamento como entró este ataque por la vía de Constantino esta unción buscó establecerlo en las edades de la iglesia y y de esa manera buscó filtrarse a este lado del cristianismo leemos un poquito dice el párrafo 216 y eso es lo que Constantino hizo y también sus sucesores en Nicea y después de Nicea imitaban al pueblo de Dios a su convención y cuando la iglesia se sentó a comer y luego se levantó para jugar participando en formalidades eclesiásticas y en ceremonias y fiestas paganas llamadas según ritos cristianos ya estaba atrapada había cometido fornicación y Dios se apartó de ella cuando cualquier hombre se desvía de la palabra de Dios y se junta con una iglesia en vez de recibir el Espíritu Santo aquel hombre muere ahora es tan determinante esto es tan determinante esta declaración y vemos que va a la par con toda la Biblia y nos damos cuenta que cuando el hombre cayó lo que perdió fue su relación con ese Espíritu Santo con el árbol de la vida podemos leer Génesis capítulo 3 dijo el versículo 22 de Génesis 3 dijo que va Dios aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues para que no largue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y los sacoge va del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida ¿no? entonces cuando el hombre cayó pues él cayó del mundo de la vida eterna lo cual es el mundo del Espíritu Santo cuando él cayó entonces esta relación de él con el árbol de la vida ya no estaba disponible ya no era posible que él llegase a eso porque Dios ha determinado ¿no? que aquellos que entrarían al mundo de la vida eterna serían libres de todas estas funciones cerradas y nos damos cuenta que cuando Dios empezó a desenvolver su plan de redención y empezó a señalarnos en la Biblia ¿no? su objetivo específico para con el hombre para con el ser humano mostrando en cada tipo en la Biblia que hay leyes no basta el deseo de Dios hay leyes por las cuales hay que llevar a cabo este plan entonces podemos ver por eso es que basándose en estas leyes tiene efecto este ataque de Balaam tiene efecto esta obra que hizo Balaam porque él empezó a estudiar y a conocerse recuerde que Balaam llegó a ese mundo a descubrir esa realidad él buscó lo intentó y fracasó en buscar maldecir al pueblo de Dios en buscar derrotar y debilitar al pueblo de Dios él fracasó a tal punto que se pelearon con Balak pero eso no lo detuvo a él empezó a investigar a investigar ¿por qué? fracasó a investigar ¿por qué? el hombre el pueblo del pueblo de Israel estaba tan protegido estaba tan seguro empezó a hacer una investigación para saber de lo que se trataba ¿no? entonces y luego nos damos cuenta que empezó a descubrir ¿no? cómo el ser humano ha sido creado y empezó a descubrir que hay algo que Dios no va a permitir que sea violado en el ser humano y esa es su voluntad propia entonces él entendió que hay una sola manera Balaam porque a Balaam llegó el entendimiento ve usted al que Satanás había llegado ¿no? entonces Balaam llegó al entendimiento que la única manera de que el hombre sea destruido es que el mismo se destruya no hay forma de que un ataque de afuera le haga daño a él no hay forma de herirlo ¿por qué? porque ve usted lo intentó por todo lado y no pudo era invencible cuando ellos caminaron bajo la palabra de Dios no los podía detener el Mar Rojo no los podía detener ni el ejército de Egipto el Imperio Mundial no los podía detener nada entonces él empezó a interesar así ¿cómo derrotarlos entonces? ¿si? cuando no mereces cosas por eso que Gedeón fue alguien a quien Dios vino porque Gedeón tenía ese entendimiento si somos derrotados es porque algo está mal porque él dijo yo recuerdo toda la historia cada vez que Dios estaba con su pueblo el pueblo de Dios era invencible el pueblo de Dios era poderoso y todas sus maravillas y ahora estamos derrotados significa que Dios no está en escena porque esa no es su característica no es la característica de Dios la derrota no es eso no existe en el mundo de Dios por eso nosotros depende que es lo que buscamos si usted empieza a buscar de repente dice voy de cacería voy a buscar venados en el fondo del mar y empieza a preparar su equipo de buceo o sus anzuelos ¿no? la gente sabe que usted no no está bien de la mente ¿no? usted va de cacería al mundo al mar porque es otro hábitat a aquellas cosas que usted busca ahora es tan poderoso las cosas que hay en cada ser humano que es un misterio tan grande por eso el profeta dijo una verdad y lo estableció que cuando los siete truenos no puedan ser hechos claros despertarán al pueblo de Dios y sepan lo que ellos son porque esa es la gran cosa en la que nosotros vivimos y es tan poderoso lo que el ser humano hace piensa actúa habla que es lo único que lo puede derrotar a él por la vía de sus propias acciones Balaam entendió esas cosas entonces empezó a trabajar de tal manera ya no un ataque por eso por eso se da cuenta que en las edades de la iglesia buscaron atacar al pueblo de Dios matándolos torturándolos y no pudieron nunca separarlos de Cristo por eso que en el tiempo del fin todos esos ataques allá el ataque de Balaam era que Dios registró una profecía de cómo lograr atacar en el tiempo del fin no siempre el diablo conocía los secretos del hombre pero ciertos ataques le funcionó porque hubo científicos tan especiales como Balaam pero cuando Balaam salió fuera de escena Satanás tuvo más súbditos pero no como Balaam para poder operar en ese mismo mundo entonces Balaam fue algo especial para Satanás y hacer un ataque tan específico y tan contundente al pueblo de Dios porque él empezó a interesarse en eso todos los demás súbditos de Satanás por la vía de estos dos mil años era gente torpe era gente que nada más sabían disparar y castigar y torturar y no tenía Satanás gente así pero en el tiempo del fin él muestra por eso Dios lo registró que Satanás tendría este tipo de ataque en el tiempo del fin él buscaría este tipo de gente se da cuenta para golpear el reino de Dios para golpear el mundo de la palabra de Dios moviéndose en el pueblo de Dios entonces como lo lograría es poderoso cuando el ser humano empieza a ver su realidad por eso que la Biblia dice cuando el ser humano se va y se une con una iglesia y ya perdió ya porque no está diseñado para eso no está diseñado para ellos como que usted dijera bueno voy a concursar en una carrera en una competencia en una carrera y usted empezara a llevar pues un montón de cadenas y para que llevas eso para atarme porque mientras más me ato a un árbol o algún poste por ahí voy a ganar la carrera y seguro que usted empieza a atarse y empieza a correr y empieza ahí nada más a correr y a moverse en su propio sitio si es que alguien hace eso contra usted sería ilegal pero si usted mismo lo hace ¿quién puede impedir eso? porque sería ilegal que alguien empiece a poner esos obstáculos en una carrera o los adversarios empiecen a hacer eso serían ellos descalificados bueno cuando usted teniendo toda la posibilidad empieza a atarse usted mismo a ponerse obstáculos o tal vez a decir para ganar esta carrera tengo que llevar unos 200 kilos de peso no usted teniendo toda la posibilidad de ganar y luego haciendo cosas para ser derrotado es algo tremendo lo único que puede derrotar usted puede poner su nombre ahí puede decir si se llama José si se llama pues Esteban lo que sea usted tiene que decir el único que puede derrotar a Esteban es Esteban nadie más el único que puede acabar con Juan es Juan ahora eso es una de las claves que tenemos que aprender para liberarnos del engaño porque cuando nosotros estamos engañados empezamos a actuar contrario a lo que nos conviene Balaam entendió eso por eso que la táctica de Balaam de ahí en adelante fue y no te pongas en contra fue y empezó a hablar a Balak ahora hay que entrenar a nuestra gente hay que entrenar a nuestra gente que seduzcan por seducción ahora iba a ser que seduzcan a cada israelita a actuar a hacer acciones por las cuales ellos van a convertirse enemigos de Dios por las cuales ellos mismos van a actuar para su propia destrucción ellos mismos y pero tienen que ser de tal manera que a ellos les guste porque si son llevados contrario a su voluntad no funciona porque la Biblia dejó leyes una de las por ejemplo una de las leyes decía cuando una muchacha era violada si es que ella era contra su voluntad ella gritaba y daba voces ella no era culpable entonces Satanás empezó a entender todas esas leyes empezó a entender que cuando el hombre es forzado hacia algo como la samaritana fue forzada a esa forma de vida o Raab fue forzada a esa forma de vida ellos pueden ser sacados de esa condición en algún momento ellos pueden salir tienen opción pero cuando la persona le gusta ser así ya no puede salir cuando la persona le gusta ser así disfruta ser así no puede salir se da cuenta cuantos años ahora Jacob Jacob tenía un respeto por las cosas de Dios un anhelo por las cosas de Dios pero tenía algo que le gustaba ser un estafador ser un engañador un mentiroso un hipócrita tenía esas cosas encontradas ahí yo no podía rechazar su amor no podría rechazar pero tampoco podía obrar como él quería mientras Jacob tenía esas cosas el plan de Dios desde el principio era para él una nueva naturaleza el problema que era Jacob nunca podía ser libre mientras Jacob le gustaba operar en esa vida que ya operaba porque según él le dio cierto éxito de ser un vivo de ser un injusto de ser un estafador un mentiroso a él le gustó ese mundo sin entender que todo lo que usted hace usted va a cosechar y nosotros vemos Balaam no entendía esas cosas Balaam dijo yo hago esto después lo cosechó y a todos los que los motivó a hacer lo mismo con Israel cosecharon Dios los borró de la faz de la tierra ahora y lo tremendo es que la cosecha es bien grande comparado con la siembra son cosas que debemos entender cuando el ser humano entiende esas cosas y viene adelante cada cosa que hace lo va a meditar muy bien porque él va a saber las cosas que vienen adelante él va a saber que no hay forma de que no venga la cosecha no hay forma de que no venga la cosecha pero cuando nosotros somos engañados en vez de salir cuando viene la cosecha en vez de eso más bien estamos buscando quien es el culpable se da cuenta estamos buscando y fácil Satanás viene y dice si, si, si echa la culpa a tu gobierno no habla mal critícalo a tus a tus senadores a tus congresistas a tus políticos critícalo a todos ellos todos ellos nada más son medios por los cuales se activa la desgracia ve que está siendo sembrada por sus habitantes ningún ser humano puede ser forzado a cosechar usted se da cuenta que su vecino abandonó su tierra allá y todo lleno de cizaña y usted no se da cuenta que no le afecte eso a usted no porque el otro empiece a arruinar su tierra eso le arruina a usted no es personal es individual por eso para nosotros ser libres tenemos que entrar en esos ciertos patrones de entendimiento si no no podemos ser libres porque nosotros estamos presos de un engaño y es tan terrible de un engaño de que de pensar que nosotros somos víctimas no de ciertas circunstancias de injusticias no tenemos que establecer dentro de nosotros ese patrón de entendimiento de que nada puede venir a usted que no sea suyo se da cuenta que usted no lleva a su casa usted no va y llega a la casa de alguien y dice oye mira me gusta me gusta esta pantalla voy agarra y se lo lleva a su casa tendría que ser un ladrón que haga eso usted va y mira y dice bien bien pero este de la futbolano este de sutano y reconoce de quien son esas cosas pero de pronto usted le prestó a alguien dice voy a traer algo en tal casa voy a traer porque yo se presté mi moto ahí presté tal vez mi moto ahí o algo usted se va y lo trae porque eso es suyo usted entiende que en su casa no debe haber lo que no es suyo salvo que entre por el mundo de ser un ladrón si entonces pero de la manera legal lo que viene y lo que viene a su casa es porque es suyo y cualquier cosa que 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 esté a su nombre es por lo cual usted tendría problemas no o tendría bendición es así en las cosas aquí en la tierra estos poderes y estas cosas Satanás lo descubrió porque él no tiene poder jamás el diablo ha sido creado más poderoso que el ser humano Dios todo poderoso luego el ser humano y cuando Dios creó al ser humano imagen y semejanza de él no dijo que Satanás era semejanza de él y lo creó para reinar entonces que pasa con el ser humano entonces desde desde Dios está mostrando ya sea en Balaam ya sea en Caín ya sea en cada uno de los personajes ahí en la Biblia Dios está mostrando a qué entendimiento llegó Satanás pero Satanás para operar estas cosas que pudo operar en Balaam no lo podía operar hasta que llegue un tiempo donde haya cierta gente para operarlo no podemos nosotros tomar uno que nada más sabe literatura sabe leer y escribir para que sea uno que en concurso en un concurso de matemática tiene que ser alguien que es capacitado en ello y Dios mostrando que en el tiempo del fin Dios empezaría a hacer una gran obra porque recuerde nosotros vimos en los primeros sermones este patrón que Satanás no puede no es creador él no puede hacer nada él solo espera para mirar lo que Dios hace y luego aborda lo que Dios ha hecho y trata de jalarlo a su dirección de él porque fue Dios quien levantó a Balaam fue Dios quien dio dones a Balaam fue Dios quien le dio ese tremendo ministerio de profeta a Balaam pero Satanás fue y lo abordó entonces Satanás viendo que en el tiempo del fin Dios le dijo a Daniel que en el tiempo del fin la sabiduría de Dios estaría disponible para su pueblo entonces Satanás preparó todos sus ataques que hizo por allá con estos personajes tan especiales como Balaam para que en el tiempo del fin venga Satanás a proponerle a usted a proponerle a mí a proponer a cada uno de nosotros esas cosas que ella propuso a Balaam Dios rico en misericordia lo registró y permitió que la palabra de Dios llegara hasta nosotros y en nuestro idioma y luego no solo eso sino la revelación y el entendimiento de ella por la revelación de los siete sellos por eso que aquí el que quiere vivir una vida victoriosa no hay nada que lo pueda detener el que quiere vivir una vida justa no hay nada que lo pueda detener el que quiere vivir una vida de perfección no hay nada que lo pueda detener porque ha sido creado el ser humano para eso y cayó pero se pagó el precio para regresar otra vez al árbol de la vida salvo y todas las cosas todas las cosas que le pueda pasar a él depende de él eso está en la Biblia ¿no? entonces no hay nada que pueda detener al ser humano cuando quiere llegar a esa realidad salvo el mismo salvo el mismo porque cuando él toma las cosas por la palabra de Dios simplemente todo está a favor de él y es aquí donde nos damos cuenta que la palabra de Dios profetiza de las cosas que van a tomar lugar entonces cuando el hombre falló dijo que no entre a esa conexión con el árbol de la vida pero cuando el evangelio vino a escena Jesús pagó el precio entonces vino los apóstoles predicando y el entendimiento a la que ellos iban a llegar a la que Pedro les está mostrando ¿no? y cuando ellos entendieron eso dijo hay una culpa definitivamente que ustedes tienen ¿no? ustedes no saben pero ante Dios han entrado a ese mundo de ser unos homicidas ustedes han matado al Mesías ustedes tienen problemas con el Mesías nada más su problema es con el Mesías su problema de ustedes es con Dios y cuando la gente nunca encuentra el camino porque la gente viene pensando yo tuve problemas problemas con la esposa con el esposo problemas con la sociedad problemas con mi propia moral y nada más vienen queriendo solucionar es que era un borracho que era un ladrón vienen queriendo solucionar eso pero ninguno entiende que tiene problemas con Dios y no viene a solucionar eso pero cuando Pedro predicó eso ustedes le dijo ustedes tienen un problema y no es cualquier problemita con Dios han entrado a esa condición de ser homicidas del Mesías ahora pero siendo que las misericordias están grandes se ha pagado el precio y tienen una opción y como fue tipificado ahí en el Antiguo Testamento en la ciudad de refugio había una opción para el homicida voluntario entonces cuando dijo tienen opción con problemas con el Mesías era problemas con la vida eterna problemas con el árbol así como en Génesis tienen problemas y no pueden entrar y esas espadas empezaron a revolverse alrededor del árbol de la vida pero cuando Pedro viene y les da la noticia ustedes tienen ese gran problema pero ahora hay una salida ahora se puede entrar ahora se puede regresar puesto que el Mesías ha pagado el precio pero también se ha levantado las espadas de los quirubines han sido manchadas y han sido guardadas ya ahora hay entrada a esa ciudad de refugio hay entrada hay acceso al árbol de la vida entonces ahí es donde les empieza a hablar que está disponible el Espíritu Santo para ellos pero tenían que entrar tomando esa decisión de arreglar su problema con Dios entonces ahí es donde mucha gente nada más busca arreglando su vida muchas veces buscan a Dios para arreglar la vida de ellos porque a algunos les está yendo mal les está yendo mal a algunos en su economía a otros en su salud a otros les está yendo mal en su moral en su carácter en su manera de ser y nada más quieren arreglar la situación de ellos y vienen a Cristo buscando arreglar la vida de ellos pero cuando Dios llamó a Pablo cuando llamó por Pedro a esta gente en Hechos 2 le dijo el problema de ustedes tienen un problema con Dios porque si el Mesías ha muerto ustedes saben las leyes viene la ley del vengador ustedes tienen un problema y la ira de Dios ahora está disponible para ustedes recuerden como se activó la ira la ira de Dios contra el pueblo de Israel se da cuenta ellos no entendían que la ira de Dios ellos estaban activando ellos la ira de Dios y no lo sabían ahora Balaam trabajó para moverlos a ellos para que la ira de Dios sea volcada contra ellos y ellos no lo sabían pero aquí Pedro viene y les enseña para evitar que la ira de Dios los alcance y les dice hay un problema con ustedes un problema vosotros habéis crucificado al Mesías ustedes son los autores se confundieron de corazón le dijo esta es la salida el bautismo en el nombre de Jesucristo es con una decisión es para que ustedes reciban el Espíritu Santo ahora ¿cuántos de nosotros nos bautizamos con ese objetivo? la mayoría nada más de la gente se bautiza oye porque hice mal y bueno y se bautiza pero el bautismo es con ese único objetivo de que una nueva vida la vida eterna no cualquier vida la vida eterna no cualquier cosa pero el poder de Dios el Espíritu Santo pueda venir a su vida para eso es el bautismo porque leímos esto nos damos cuenta que dice el profeta en la edad de Pérgamo cuando una persona se une en iglesia en vez de recibir el Espíritu Santo que el hombre muere por eso cuando uno camina las aguas del bautismo tiene que tomar una decisión simplemente yo hago estas cosas para que el Espíritu Santo entre a mí porque el que entraba a la ciudad de refugio de ahí en adelante él sabía no importa si tengo edificios allá no importa si tengo por allá un aeropuerto lleno de aviones o un puerto lleno de yates lo que sea mi vida va a cambiar entraban a una nueva vida a la ciudad de refugio a una nueva estadía a un nuevo hogar todo era diferente pero eso nada más hablaba de la realidad a la que entra el cristiano simplemente es una vida muy grande muy gloriosa muy poderosa no entonces el profeta dice así que usted no se una a ninguna iglesia ¿por qué? porque Satanás en el tiempo del fin estará obrando de esa forma observe voy a leerles en el en el primer sello en el primer sello recuerde hermanos cuando usted cuando usted entiende y está buscando una mejor vida una mejor realidad para usted recuerde que todo el problema simplemente está dentro de usted y Dios no es afuera entonces aquí el primer sello dice el párrafo 307 307 lean o noten o sea leamos como Daniel dice aquí que este diablo dice se apoderaría del reino religioso del reino religioso decían leerlo tenemos suficiente tiempo para leerlo muy bien volvamos a Daniel por un momento volvamos al libro de Daniel leeremos por un momento no estaremos más que unos 15 o 20 minutos ven barrabo 308 dice Daniel capítulo 11 versículo 21 aquí está Daniel hablando de cómo este individuo va a tomar el dominio y le sucederá en su lugar un hombre despreciable hablando de Roma al cual nos darán la honra del reino ahora miren pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos no era esa la doctrina de Balaam no era esa la doctrina de Balaam cómo conquistar al agarrar a los muchachos allá para que entren en ese mundo paramos 309 dice fue exactamente lo que hizo eso es lo que Daniel dijo que haría este anticristo él cuadraría con lo del pueblo él llenaría el menú del día de las iglesias de las iglesias él llenará el menú del día de las iglesias porque en esta edad de la iglesia no quieren que la palabra Cristo quieren más bien una iglesia se cuenta cómo se ha pervertido el deseo de la gente hermanos para que un hombre se destruya en su corazón tiene que estar ese deseo quiero una iglesia él tiene que estar buscando una iglesia debe de estar buscando el Espíritu Santo ahora usted dentro de usted tiene que examinar cuál es su deseo qué es lo que le complace si porque dice qué es lo que provocará este espíritu esta unción qué es lo que estará provocando un deseo tendrá el efecto en su deseo y el efecto nada más será por tener una iglesia por tener una iglesia ser miembro de una iglesia de esa manera está matando hoy es tan sutil es la muerte ve usted invisible no puede olerlo no puede verlo no puede oírlo pero dónde está operando en la espera de su deseo de cada ser humano y es ahí donde si hay algo que usted debe vigilar el mundo de su deseo en cuanto a su relación con Jesucristo qué es lo que a usted le tendría satisfecho no solamente nada más una iglesia o buscando ve usted el Espíritu Santo por la vía de la palabra de Dios entonces dice en esta edad de la iglesia no quieren la palabra quieren Cristo quieren más bien una iglesia para comenzar no le pregunto si usted es cristiano ¿sobre a cuál iglesia usted pertenece? ellos no decían Cristo la palabra uno va y les habla de la palabra y les dice cómo arreglar sus vidas verá que no quieren eso ellos decían algo que les permita vivir como les plazca y todavía pertenecer a la iglesia y obtener su testimonio ¿ven? entonces este tipo llena perfectamente el menú recuerden finalmente en la Biblia él es llamado ella ella y ella es una ramera que tuvo hijos hijas eso cuadra exactamente con el día presente con los deseos del pueblo ¿no? no ha cambiado el mismo engaño que empezó allá el mismo engaño está en el tiempo del fin cuando Dios está abriendo ¿no? ve este misterio nos damos cuenta de lo que se trata cuando Dios está abriendo este misterio nos empieza a mostrar la obra final de Satanás ¿no? ¿cómo nosotros le encontraríamos a Satanás? no como él sino como ella como ella ¿qué uso Balaam? dice para contaminarlo mujeres ¿qué es ella? la iglesia por el profe si usted se une a la iglesia en su corazón nada más eso le llega a satisfacer eso le llega a complacer si usted quiere ver las clases de uniones que están operándose en la iglesia mire el mundo como vive cuando usted vive el mundo lo ve el mundo en sodomismo en lesbianismo simplemente eso no puede tomar lugar en el mundo hasta que esté moviéndose dentro de la iglesia en el corazón de cada creyente esas funciones que la iglesia empiece a encontrar satisfacción el creyente con nada más con la iglesia cuando usted encuentra poca gente viviendo como debe ser es porque casi hay poca gente que ama buscar unir su vida con la palabra de Dios usted puede decir influye en eso vamos a mirar por la palabra de Dios que es más poderoso el ser humano de lo que el mismo puede llegar a imaginarse jamás su imaginación y su sentido nunca llegarán a entender la realidad en la que Dios ha creado a cada ser humano el mundo que más tiene efecto en la vida de cada ser humano es el mundo que él vive en el mundo de su pensamiento es lo que determina su realidad entonces es lo mismo que pasó en el principio voy a leerles la unión invisible de la novia de Cristo dice el párrafo la unión invisible de la novia de Cristo el párrafo ciento quince dice así todo esto perdió ella hablando de la mujer como lo hizo hablando de la mujer en el Edén como lo hizo porque había un instrumento sutil llamado la iglesia como lo hubo allá en el huerto de Edén una persona sutil el diablo que entró en la iglesia de la misma manera que lo hizo en el huerto del Edén y la metió en ese engaño y ella está engañada la mujer piensa que ella no quiere estar mal entonces nos damos cuenta que allá fue la serpiente ese instrumento sutil ahora ese instrumento sutil entró en la iglesia y es por la vía de la iglesia allá fue la serpiente el mismo diablo usó la serpiente allá ese instrumento sutil para engañar a la iglesia pero hoy día está moviéndose la iglesia la propuesta de Satanás entonces es tomar la vida suya y cabalgar en usted cabalgar en mí ese es su plan bajo esa unción ve usted de solamente ser una iglesia una iglesia tal vez buena limpia gente honorable ahora gente que tiene un testimonio malo ni el diablo le sirve en realidad eso usted tiene que entender y sabemos eso por la palabra de Dios menos Dios hermano por eso nosotros vimos ayer que la diferencia de los dos mundos ahora vamos a buscar ver como operan esas cosas porque el mundo del Espíritu Santo y el mundo de la unción de Balaam el mundo del Espíritu Santo es gente que empieza a anhelar y a trabajar y a luchar y a ganarse un testimonio por sus propios actos como lo hizo David como lo hizo Gedeón y como lo demás pero bajo la unción de Balaam que es la unción del diablo en este día la gente no tiene hambre y sed por un testimonio por lo tanto no lo verá usted en actos de fe en actos de valetía en actos de sinceridad en actos de seriedad en la fe usted no lo va a ver en eso más bien lo va a ver del otro lado no ese es el punto pero como toma lugar estas cosas nos damos cuenta que el instrumento aquí para engañar es una unción de que dentro de nosotros nosotros nada más estemos satisfechos con la iglesia y poco interés y entendimiento cuando no hay interés tampoco habrá entendimiento porque no hay interés de ese tema no habrá un entendimiento porque uno no tiene las acciones para conocer ese tema porque no le interesa entonces una de las cosas que tomará lugar en cada ser humano bajo la unción de Balaam es la ignorancia completa acerca de lo que el Espíritu Santo es será un tema que no van a dominar será un tema que no van a entender porque cuando eso eso es lo que vino lo que vino allá en los días del profeta la gente llamaba al Espíritu Santo a hablar en lenguas otros llamaban porque creí porque me boticé otros porque bueno sensaciones o un calorcito por el cuerpo esa es la ignorancia nada más porque la unción satánica nos hace la unción satánica cuando viene a una persona no le dice que es el diablo le quiere convencer que es el Espíritu Santo y solamente lo limita a lo que él siente a lo que le pasa entonces que hace esta unción una ignorancia de lo que el Espíritu Santo es del poder que tiene del efecto que pasa en su propia vida y no le interesará conocer ese tema por cuanto ya hay satisfacción con lo que ha entrado con lo que ha recibido entonces cuando usted quiere saber la gente si está libre de la unción de Balaam empiece a tocar el tema del mundo del Espíritu Santo de la vida eterna del Espíritu Santo el sello de Dios usted va a ver que ese tema se conoce de una manera general ¿por qué? porque hay una satisfacción en el ser humano fuera de ese tema por eso es lo que dice que usted recibe la iglesia y no recibe el Espíritu Santo está muerto porque el Espíritu Santo es el mundo de la vida y no cualquier vida no es vida temporal vida eterna entonces una de las cosas que va a tomar la gente ignora lo que el Espíritu Santo es tendrá sus ideas sus conceptos pero no lo puede mirar en la palabra de Dios no lo puede ver en la palabra de Dios puede hablar ciertas cosas pero no lo puede vindicar en la palabra de Dios ahora se requiere ser muy sincero para nosotros examinar dentro de nuestro mundo que está pasando recuerde como venimos diciendo ellos fueron ya jalados hacia esa unción en la edad de la iglesia y nosotros hemos nacido ahí hemos vivido ahí hemos adorado cuantos años ahí y Dios nos llama a salirnos de eso de toda esa mugre esa suciedad de balamismo de nicolaísmo en lo que estamos sumergidos entonces como podemos hacerlo no son cosas que van a manchar su cuerpo su ropa natural son cosas que manchan su entendimiento son cosas que manchan su visión son cosas que manchan su deseo por ende su actitud entonces su testimonio nunca será escritural nunca será bíblico será siempre un testimonio de cobarde ¿no? porque ese es el resultado de estas funciones en la cual y Satanás no quiere soltar sus presos él no abre la cárcel a sus presos esto no va a ser una liberación por acuerdo por convenio tiene que ser por guerra por batalla ¿se da cuenta? porque así fue allá en los días de Moisés en los días de Moisés pasó esas cosas entonces para ello nos damos cuenta como es que la iglesia ya entró en eso Pedro los jaló entendiendo que ellos tienen un problema con Dios y querían solucionar su problema con Dios si alguien soluciona su problema con Dios soluciona su problema con todos cuando Saquiao solucionó su problema con Dios solucionó su problema con los demás ¿si? pero Satanás nos quiere nada más ser portadores de la unción satánica nos quiere hacer allá la serpiente era su instrumento aquí quiere a Satanás cuando usted ve la iglesia moverse él quiere la iglesia que sea y haga lo mismo que hizo la serpiente en el principio y para eso busca la iglesia es cada ser humano cada creyente entonces nosotros somos el Espíritu Santo cabalgando en nosotros nosotros somos creyentes el Espíritu Santo moviéndose somos portadores de lo sobrenatural bien del Espíritu Santo o bien de la unción que estaba en la serpiente que era la unción del dragón entonces tenemos que saber a donde enfoca cada una de esas funciones no y puede llegar a hacer grandes grandes cosas como Saúl grandes puestos pero se da cuenta con un testimonio terrible esas son las cosas y eso no nada viene a usted que no nazca en su corazón que no nazca en su anhelo todas las cosas que nace en su deseo usted hablará de ello pensará en ello y actuará en ello porque Satanás quisiera convencer cuando uno vive en el mundo de esa unción uno se vuelve ciego a la realidad de lo que el hombre es y de lo que Dios es mire el lenguaje de los 10 espías ellos empiezan a justificar que tienen razón para ser cobardes tienen razón para retroceder tienen razón para no avanzar ellos empiezan a poner las excusas delante de ellos cuando nosotros estamos bajo la unción de Satanás las excusas oh hermano lo ponemos a cada momento si es que yo soy débil por esto yo fui derrotado por esto yo fallé por esto y siempre las excusas no son gente que va a ir al invierno tienen que hacer de su mundo de su vida un mundo donde las excusas son aquellos que los sostienen pero el verdadero creyente no ve excusas el verdadero creyente nunca está mirando esas cosas él solamente ve la promesa de la palabra de Dios recuerde cuando hablamos de estas cosas no queremos nosotros nosotros queremos quitar ve usted como el águila se quita ese cuero ve usted de comodidad del nido no porque es gloriosa la palabra de Dios y mientras la podemos cernir sobre el pueblo de Dios trae una atmósfera poderosa de gozo y alegría pero la queremos quitar para que usted entienda estas cosas que no son así de simples por cuanto Jesús dijo que sería como los días de Noé poca gente por qué por falta de entendimiento de que la gente en esta dieta buscando confort quietud cuando es una hora de guerra cuando es una hora de la batalla más grande jamás peleada cuando es hora de comer el cordero en desesperación vamos a mostrar estas cosas aquí como el profeta nos enfocó como está en la Biblia y vamos a mirar aquí de lo que se trata voy a leerles el mensaje la palabra fue hecha carne párrafo 210 párrafo 210 el mensaje la palabra hecha carne dice así que usted no pudiera hacer observe observe esta cosa usted no pudiera hacer un cordero de un cerdo no pudiera no puede hacer de un cerdo no puede hacer un cordero si es que usted quisiera no a lo más que tal vez usted podría le compraría pues un peluche de una no de lana y lo empezaría a forrar y a poner una buena y que parezca que tiene lana el cerdo eso sería una apariencia algo que podría lograr pero rápido se descubriría a la hora que usted ve a donde va a buscar su alimento sus acciones hablarían de lo que es aunque se disfrace por fuera cuando empieza a hablar ya se escucharía su lenguaje y sabría no es oveja eso no y cuando usted lo miraría donde frecuenta donde va usted entendería hoy es un cerdo no recuerde esas cosas cuando entramos al mundo donde las cosas ya están establecidas en el mundo de la creación nos damos cuenta que nos revela esas cosas por eso cuando usted opera nada más en la esfera de iglesia ahí las cosas no suceden ahí no pasan solamente lo que lo más que puede hacer usted disfrazar y muchas cosas se puede personificar pero usted jamás logrará a que su lenguaje a que sus acciones sean aquellas de las que usted está aparentando podremos nosotros fingir e ir a una iglesia a preguntar una iglesia pero nuestras acciones serán diferentes de los que son de los que de los creyentes que siguen a Cristo en otras palabras nunca habrá un testimonio porque el hombre no puede convertir un cerdo en una oveja aunque si usted quisiera él es un cerdo para empezar él atiende a sus propios negocios y le dice al cordero que atienda a sus propios negocios no son vidas diferentes por eso que muchas veces usted va con ciertos hermanos hoy le dice ¿por qué haces eso? no, sí pero que no sé qué él tiene sus justificaciones porque son dos mundos diferentes las acciones de nosotros hablan del mundo en el que estamos viviendo al fin y al cabo dice le va a decir al fin y al cabo mi vida tú ve por tu vida no, así dice le dice el cerdo a la oveja tú atiende tu negocio yo estoy atendiendo los míos recuerde esas cosas las acciones de nosotros hablan la vida que está fluyendo por nosotros ahora el cerdo definitivamente no puede hacer otra cosa más que eso porque es un cerdo ha sido creado para hacer eso pero en el ser humano esas acciones se desenvuelven porque a él ve usted ha entrado a ese mundo ya sea como Balaam ¿no? porque vio un gran premio por de por medio o como Caín porque se tal vez miró que él fracasaba y porque su hermano tenía éxito y empezó a llenarse de ira de tantas cosas ¿no? o como Jacob de que encontraba gran ganancia tal vez y de a veces no es que no hay otra forma de hacer las cosas que hago ¿no? pero la vida de nosotros habla lo que está fluyendo en nosotros las acciones de nuestras simplemente las acciones nuestras eso no es determinado ¿eh? por las circunstancias exteriores si no es por lo que está fluyendo dentro de usted por la jefatura bajo la cual usted está operando por el propósito para el cual usted está viviendo y nosotros empezamos a vivir por el propósito de Satanás entonces buscaremos proyectar una vida cristiana sin testimonio correcto pero con gran testimonio que desprestigie el evangelio de Jesucristo depende de aquello a lo cual hemos vendido nuestra conciencia por eso Pedro dijo arrepentidos arregle su problema con Dios y entonces entrarán a la vida eterna y cuando usted arregla su problema con Dios usted nunca tendrá problema con ningún ser humano porque en el mundo de Dios todo lo que es para el ser humano es para bien y cuando usted arregla su vida con Dios su vida será solamente buenas cosas para todos los demás creyentes observe la única manera que usted pudiera hacer a este cerdo creer que él está mal es que él dice la única manera que usted pudiera hacer a ese cerdo creer que está mal que él esté en un chiquiero sería poner en él un espíritu de cordero se da cuenta que la única manera que la persona observe que la única manera que el cerdo se dé cuenta que está mal en ese chiquiero en esa sociedad en la que vive es que su espíritu cambie porque él no tiene alma entonces el profeta empieza a propostar estas cosas trayéndolo para el ser humano la única manera de que él salga de la condición que está que lo llevó a esa condición lo que está en su mente porque es el mundo del espíritu cuando en su mente usted ha hecho esos negocios ha hecho esos pactos con esos seres sobrenaturales entonces las acciones de él solo son el resultado de aquello a lo que él se vendió de aquello a lo cual a él le está sirviéndole de lo cual es esclavo y prisionero si es de Cristo sus acciones simplemente van a hablar de eso las acciones de la persona hablan para que él ha decidido vivir en esta tierra bajo que jefatura se encuentra porque son los seres solo dos seres se da cuenta entonces la única manera que usted pudiera hacer que este cerdo hacerle creer mal que esté mal que esté en un chiquero hacerle creer eso que se dé cuenta sería poner en él un espíritu de cordero si él una vez recibe un alma en él o dice mejor dicho un cordero no tiene alma pero si él alguna vez recibe el espíritu de cordero en él la mismísima naturaleza de la cosa esa es la razón de que no puede uno no puede convertir a un cerdo uno no puede convertir a un cordero porque él no tiene alma lo que él es es en su espíritu esa misma naturaleza que tiene para siempre ven es para siempre entonces el profeta dice la única manera que cambiaría sus gustos es por el espíritu por la unción que tiene por la naturaleza que tiene por eso vive así por eso vive así por la naturaleza que él tiene por lo que vive dentro de él ¿se da cuenta? con eso cuando nosotros empezamos a entender estas cosas nosotros tenemos que liberarnos de ese concepto errado de que pobrecita la persona cuando usted lo ve fallando y todavía pobrecita la persona no no es así porque usted se da cuenta que el cerdo no está que triste que desgracia la mía tener que vivir en esta basura en esta suciedad tenerme que ensuciar y luego salirme que vergüenza me va a ver la gente todo sucio el cerdo no está así le gusta eso ese es su gusto entonces gente va a gustarle en las acciones que la gente opera ese es el gusto de ellos les gusta eso a ver vaya ustedes pobrecito cerdo de verdad que triste que tenga cerdos en vez de tener su lanita que diría una persona cuando empieza a decir pobrecito en vez de gruñir ahí como cerdo porque no bala como oveja que triste señor por favor ayuda a este pobre pobrecito mira como está en esa condición mala él está feliz ahí por eso cada cosa que nos pasa a nosotros no nos puede pasar ni a los animales les pasa cosas contra su deseo ni a los animales usted no ve a la oveja allá con la albalva que triste la mía mire el cerdo allá como disfruta su agua sucia y se revuelca en el lodo y yo no poder hacer eso como Dios no me dio así en vez de lana cerdas o pelos gruesos ahí no están sufriendo el ave no está teniendo envidia del pez el águila no está llorando porque no le ha hecho un león no es un león y no puede rugir como león cada uno disfruta su hábitat porque dentro de ellos está hacer eso cuando usted entiende estas cosas usted entiende que no hay no se hagan debemos liberarnos de ese pensamiento de hacernos la víctima porque eso es una gran plaga en el cristianismo de que la gente hace cosas y luego no era por mí porque estoy pasando un problema no para qué engañarse y ser hipócritas claro usted no ha visto que el cerdo era por mí por favor que pasa es que yo no sé porque soy muy débil el agua sucia no ha visto el cerdo pidiendo esas cosas ve porque porque ellos hacen lo que les gusta ni el animal puede actuar contrario ve usted a su naturaleza contrario a sus gustos contrario a sus deseos se da cuenta porque tiene el poder para desenvolverse en la realidad en la que él desea pueden tenerlo ahí atado algo y no hay nada y todo él está tranquilo nada más a la expectativa hasta que hay un lodo por ahí se lanza y empieza a disfrutar es su mundo y cada ser humano ve usted empieza a lanzarse en acciones que le dan a él un testimonio cuando usted ve gente con testimonios cerrados es porque es su mundo es porque han decidido vivir para eso es porque eso les satisface eso ellos hayan gusto en eso pero cuando uno entiende pobrecito el hermano dice pobrecito no es diferente la gente ahí afuera que nunca escuchó la palabra de Dios ellos están completamente ignorantes de ellos pero cuando la gente conoce la palabra de Dios y luego que se haga la víctima no es así hermanos muchas veces nosotros no avanzamos ¿por qué? porque nosotros tenemos somos injustos en nuestros veredictos entonces dice aquí el párrafo 211 pero un ser humano se da cuenta que no se puede cambiar el cerdo ellos disfrutan eso pero un ser humano aquí está el punto pero un ser humano puede ser cambiado de un cerdo a un cordero porque él tiene un alma hecha a la imagen de Dios por eso le dije no se haga la persona de que hay pobrecito yo porque un ser humano puede cambiar si quiere él no tiene por qué quedarse con esas acciones si él quiere y si él sigue así es porque él le juró lealtad a ese amo del cual vienen todas esas cosas no hay ninguna razón que justifique que el ser humano se quede en esa condición de cerdo o de cabrita o de cabra y todas esas cosas no hay ninguna condición no hay razón de que él se quede ahí salvo que quiera que le guste o que haya satisfacción o que entienda que eso le da más ganancia porque Balaam se quedó ahí sabiendo él dijo yo estoy caído pero con los ojos abiertos Balaam fue muy sincero Balaam sabía lo que estoy haciendo en otras palabras lo estoy haciendo por mi propia decisión porque yo entiendo lo que estoy haciendo mis ojos están bien abiertos y sé que estoy caído ¿se da cuenta? entonces nos damos cuenta que el ser humano tiene un alma él puede cambiar los demás no por eso que los demás simplemente disfrutan los demás de la creación disfrutan ese mundo porque han sido creados con esa naturaleza por eso que disfrutan eso entonces Satanás busca movernos a los hábitos de los demás seres pero usted no puede ir ahí salvo que usted no haya gusto en eso nada puede estar haciendo el ser humano que no haya decidido que le gusta eso que no esté pensando en ello que no esté deseando ello que no lo esté planificando planificando primero nada puede hacer cada acción es una planificación larga de por medio es una premeditación nada puede establecerse en el mundo visible que primero no esté astutamente trabajándose aquí en la mente o sinceramente por eso nosotros no esperamos circunstancias allá afuera ve usted hermano que Dios lo haga todo no la Biblia empieza a mostrar y el mensaje empieza a mostrar que lo que determina y lo que se desenvuelve en la vida de cada cristiano simplemente es la determinación en la cual él haya gusto actuar y hay una evolución aquí sutil porque la serpiente lo movió en un gusto a Eva la novia de Adán y ella no estaba llorando y tomando del árbol de la ciencia del bien y del mal llorando y con lágrimas ella está disfrutando eso y está alardeando de ello está hablando de ello ¿se da cuenta? está hablando de ello por eso es un entendimiento que tenemos que nosotros mirar acá si queremos por eso este es un tiempo disponible cada uno lo tomamos en esta hora como nosotros lo vemos unos lo tomarán en desesperación y correrán y es mucho y por eso mucha gente se detiene ¿por qué? Satanás trabaja de tal manera que usted se mueva por influencia humana entonces usted quiere avanzar pero luego mira si el otro que está a su costado avanza ahí es donde la gente se detiene pero cuando alguien es un verdadero creyente él tiene convicción propia mira la verdad desde la palabra de Dios y ya no lo está consultando al vecino, al amigo él camina porque él entiende es la verdad de la palabra de Dios y usted lo va a ver a él victorioso venciendo él no está atado a ninguna circunstancia no señor un ser humano puede ser cambiado de un cerdo a un cordero porque él tiene un alma hecha a la imagen de Dios bueno sus pensamientos cambiaron ¿por qué? dice ¿qué pasó? para que cambie el mundo de la persona ¿qué tiene que cambiar? sus pensamientos cambiaron algo lo hace por él como un hombre piensa en su corazón así es él el hombre no puede ser diferente a lo que él tenga en su mundo interior lo que él es es porque en su mundo interior es eso cuando usted quiere cambiar a la gente no va a cambiar porque en su corazón ya estableció esas cosas y estableció su forma de pensar su forma de actuar su forma de vivir lo estableció en su corazón ¿no? y cuando la persona es una persona ve usted en su corazón tan arrogante tan soberbia y tan creída ¿no? y en su corazón establece que él es mejor que todos entonces todo lo que él piensa de los demás los demás van a devolverle con lo mismo ¿por qué? porque el alma usted percibe como el alma simplemente responde a la actitud con la que usted se mueve eso es así eso es así porque cuando Balaam se llenó su corazón de ponerse contra el pueblo de Israel contra el pueblo de Dios Israel no lo sabía el pueblo de Israel no lo sabía pero ahora desde Dios está viniendo la orden para ir y acabar con todo el mundo que Balaam edificó y con el mismo Balaam él está cosechando aquello que él sembró Balaam hizo una acción y luego recibió una respuesta ¿se da cuenta? las cosas cuando nos golpean es porque nosotros hemos golpeado primero nada podemos recibir no viene una consecuencia si no hay primero una acción una causa y cuando usted por entendiendo la palabra yo entendiendo estas cosas entonces se preocupará de siempre ser un buen sembrador para con todos los demás en cuanto aquí en la tierra y para con Dios en cuanto al destino eterno sabrá de que lado estar y eso es en el mundo de su pensamiento porque afuera usted puede decir yo no le hago nada a nadie no es las cosas las de afuera que determinan no son las cosas de afuera es las cosas que se mueven en el mundo de cada ser humano por eso Salomón sabio solomón decía como el hombre piensa así es él y el profeta toma esa escritura y dice ven son sus pensamientos lo que cambian a la persona son los que lo hacen diferente a la persona porque dice como un hombre piensa en su corazón ven Cristo el creador vino a él en una forma quieta y se creó su propio espíritu quitó la naturaleza del hombre degustarle bailar el mundo vivir desordenadamente desde ese momento él la puso a un lado y empezó a tener hambre por Dios cuando la persona ve usted empieza a entender que él puede cambiar y él no tiene que hacerse ay que yo no puedo cambiar que yo me cambie él entiende que puede cambiar ¿cómo puede cambiar? al decidir cambiar sus pensamientos pero sus pensamientos simplemente cambian dependiendo quien lidera sus pensamientos es ahí donde toma el control sea Dios o sea el diablo es decir la mente del ser humano cuando el diablo toma el control entonces él empieza a hacerle a pensar a usted cosas poderosas como pensaba Job de él ¿no? Job de él oh decía yo soy poderoso yo soy como nadie y eso le hacía a él cosechar cosas tremendas observe para leer un poquito aquí el libro de Job para mostrarle aquí esto nada más en el capítulo 29 del libro de Job dice aquí volvió Job a reanudar su discurso y dijo quien me volviese como en los meses pasados cuando en los días como en los días en que Dios me guardaba él desea mire la condición que estoy pero yo como quiero regresar en esa vida donde yo estaba ¿no? quien dice que me volviese ese tiempo dice observe avancemos un poquito más verso 6 cuando lavaba yo mis pies en leche no ni siquiera con agua se lavaba él pues hermano ¿eh? era tan especial tan delicadita el hombre pero ya no ya ¿te das cuenta? me lavaba yo mis pies dice con leche y la piedra me derramaba río de aceite y era tan próspero hermano hasta de la tierra yo sacaba gran ganancia de la piedra luego dice cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento cuando yo salía oh hermano y toda la gente empezaba a preparar hasta cuando yo llegué todo estaba listo ahí un super asiento en medio de toda la plaza mire mire lo que hay en su corazón mire que deseo dice quien me diera que vuelva esos días esos días donde yo era poderoso y los demás súbditos por eso terminó súbdito de semejante poder uno simple cosecha lo que siembra ¿se acuerda? él tenía estas cosas guardadas ¿dónde? nunca hizo mal nunca hizo acciones mal físicas pero lo tenía en su pensamiento lo tenía en su corazón y cuando el hombre es presionado ahí es donde sale lo peor o lo mejor de él por eso usted dice pero yo no hice nada malo hermanos no cosechamos lo que no sembramos todo lo que pasa a nosotros es porque aquí en nuestro pensamiento tenemos esas cosas bien claras bien definidas cuando Job tenía otras cosas dice el verso 8 los jóvenes me veían y se escondían quien diera que me volviese en eso cuando me miraba uy ahí viene Job que miedo escóndete ¿no? oh tan poderoso que más los ancianos se levantaban y estaban de pie todos los ancianos dice la gente más poderosa decían Job viene todos de pie ahí asustados con gran respeto y admiración y Job dice quien me diera eso mire lo que está en su corazón le gustaba ser poderoso le gustaba ser más que los demás está mostrando el mismo está hablando eso ni siquiera otro lo dice verso 9 los príncipes detenían sus palabras ponían las manos sobre su boca mire lo que él decía la voz de los príncipes se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar cuando él llegaba los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio ¿se da cuenta? por eso que muchos de nosotros no avanzamos porque porque ahí hasta bajó oh yo quiero hablar y cuando hable tan bien que todo el mundo oh felicitaciones que grande eres mira lo que que bonito hablas y cuando nosotros nada más empezamos a almacenar y yo por eso me pregunto siempre a veces estoy inquieto porque yo veo el pueblo avanzar veo tantos grandes logros pero hermanos la promesa es más grande la promesa es más gloriosa es para que cada creyente esté en un nivel glorioso es para que cada joven para cada don esté en una condición poderosa pero ¿qué pasa? que Dios no da influencia ¿qué pasa? ¿por qué? por el concepto que cada persona tiene de los demás por el concepto que cada persona tiene de los demás nada más está esperando que los demás valoren lo que él hace y cuando él tiene eso que lo que él hace vale más y que él es más entonces el alma de los otros percibe eso y le responden con lo mismo ¿se da cuenta? y le responden con lo mismo entonces ¿qué es? hay decepciones porque mi concepto que yo soy poderoso y lo que hago es poderoso y nadie me aplaude nadie va y me dice ahí Job dice yo deseo eso que ni a mí en el bloteo del mundo que bienaventurado que impresionante lo que tú eres como me ayuda a mí tu vida y como esto y como nadie lo hace entonces dentro de la persona empieza a crearse un rencor y no avanza porque dicen no valora lo que yo hago no valora lo poderoso que soy no valora lo indispensable que soy pero todos esos pensamientos pero el otro capta la otra alma capta esos pensamientos porque los pensamientos en el mundo invisible hablan más fuerte que sus palabras aquí en el mundo visible tenemos que conocer los mundos como es y de esa manera la gente se estanca porque ellos nada más estén esperando ¿qué? la honra de los demás la aprobación de los demás lo que los demás lo valoren y cuando Jesús dijo cuando buscáis la honra el uno del otro así como Job la busca de su prójimo entonces si no buscáis la que viene de Dios ¿se da cuenta? ¿por qué? cuando nosotros empezamos a liberarnos de eso y empezamos a entender lo que es el mundo real en que Dios creó al ser humano entonces dice el profeta el cambio de la persona él puede cambiar solo el ser humano no el cerdo no puede cambiar no la oveja no puede cambiar la cabra no puede cambiar pero el ser humano puede cambiar pero para que cambie tiene que cambiar su pensamiento porque lo que lo hace la persona es lo que piensa en su corazón como una persona sería tan amado tan apreciado por el resto del pueblo si él hace lo mismo en su corazón en su mente por los demás si él no lo hace será uno más porque para él los demás son así pero si nunca le he dicho a nadie la alma de los seres humanos percibe no subestime a su prójimo no subestime al hombre el hombre es la máxima creación de Dios está en su condición caída no se da cuenta pero tiene un alma que percibe las cosas aleluya por eso predicadores pueden decir pueden hacerlo llorar uno puede tomar la actitud hipócrita y decirle hermanos yo les amo toda la noche oro por ustedes y todo solo para fingir solo para ganarme su amistad piensan que yo puedo fingir hermano predicador debiera saber la gente tiene un alma y tus lágrimas no lo van a convencer ellos van a percibir no lo que tú les dices sino lo que ellos captan que hay dentro de tu pensamiento acerca de ellos cuando por eso entonces dicen no entiendo ve porque porque escuchan y todos ellos tienen que escucharme a mí y tanta cosa no y porque tienen que escuchar a otro o algo hermanos uno no puede cosechar lo que no siembra uno tiene que trabajar para liberarse y entrar al mundo del real ser humano el mundo de Cristo porque todas las cosas que suceden en cada ser humano depende de las cosas que se establecen dentro de nosotros por eso estamos mirando aquí en este escritura y luego dice Job ¿por qué? dice el verso 12 porque yo libraba al que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador Job hacía grandes cosas buenas pero todas las cosas buenas lo que lo hacía no lo hacía porque quería realmente el bien de la gente lo hacía por ganarse una reputación porque se gane un testimonio y digan oh y que bueno es Job como ayuda Job pero es diferente cuando David buscó ganar el testimonio buscó ganarse el testimonio pero buscando agradar a Dios no buscando nada más ganarse un testimonio ayudando a la gente o portándose bien ante la gente no por eso le digo cuando Pedro los llamó los llamó a arreglar su vida con Dios los llamó a arreglar su relación con Dios por eso la gente hace cosas cerradas lo único que les preocupa ir a arreglar con la iglesia ir a arreglar con el predicador usted cree que les importa lo que dice Dios porque cuando la persona le importa a Dios él va a saber no importa si el predicador no me ve no importa si la iglesia no me ve yo no me comprometí con la iglesia me comprometí con Dios y con él yo quiero arreglar mi realidad eso es diferente caminan diferente pero de acuerdo al entendimiento que está en su mente de acuerdo al pensamiento que él tiene de las cosas entonces por eso dice el verso 13 la bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría me vestía de justicia y ella me cubría como manto de edema era mi rectitud yo era ojos al ciego pies al cojo y a los menesterosos era padre y la causa y de la causa que no atendía me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos de Nico y de sus dientes hacía soltar la presa el hombre yo hacía justicia todos recorrían a mí yo arreglaba las cosas decía yo en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días soy tan indispensable que ni debo morir mis días tienen que ser tan grandes porque pobre gente me necesita a mí eso de Job tenía el concepto de ellos pobrecitos me necesitan a mí eso es lo que pasa con hermanos cualquier creyente cualquier predicador puede ascender sin límites si el concepto de él no es egoísta no es arrogante no es soberbio no es altivo si no se cree en lo máximo toda persona que no asciende es porque él en su corazón y en su mente es un arrogante un soberbio él se cree más que los demás y no encuentra que la gente le preste atención porque él no presta atención a nadie porque para él nadie vale por eso es que no crece porque él no está buscando recursos para los demás entonces no está buscando recursos para él porque Dios no puede detener a alguien que quiera avanzar pero todo el problema es su pensamiento su entendimiento ¿se da cuenta? cuando Job piensa estas cosas dice aquí mi raíz verso 19 mi raíz estaba abierta junto a las aguas y mis ramas permanecían el rocío mi honra se renovaba en mí mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano me oían y esperaban y callaban a mi consejo mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos me esperaban como la lluvia y abrían su boca como la lluvia tardía si me reía con ellos no lo creían y no abatía la luz de mi rostro entonces dice la gente hoy me admiraban tanto por eso si quien diera que regrese esos días donde me admiraba tanto si yo me reía hasta el mundo dice estaba sorprendido estaba ay Job se rió conmigo que increíble oh Dios eso nunca se olvidaban dice que yo me había reído con ellos no lo podían creer pensaba esas cosas de él él dice eso yo quiero yo quiero vivir ese mundo hermanos porque la gente no crece porque Dios no puede usarlo porque la gente tiene un concepto grande de ellos y poco de los demás por eso hace las cosas que hace por eso vive como vive porque si él tuviera un concepto alto de la gente estuviera viviendo una vida para tener recursos para la gente para recursos para la fe recursos para reunir la vida con Dios él tendría yo le entregaría pero que es lo que nos detiene la soberbia la soberbia lo ata le ciega lo ata en una condición tibia mediocre y de derrotado él cosecha eso porque siembra eso nada puede cosechar alguien que no siembre pero cuando él es liberado de toda esa basura en la cual Satanás los ha metido desde la caída a ser egoístas egocentristas ellos entienden no quiero que mi vida mi mestadía en la tierra está pasando los días pasan y no vuelven y no quiero irme desde esa tierra sin haber sido útil no quiero haber respirado en vano el oxígeno o que Dios me haya dado una oportunidad para moverme en medio de su pueblo y no ve usted dejar huellas para bien que apunten a Cristo todo lo que nos mantiene fuera del alcance donde Dios puede tomarnos y hacer de nuestras vidas útiles es la soberbia es el orgullo es el concepto egocentrista es el egoísmo solo pensando en uno eso lo llevó a Job a esa condición eso lo sacó de esa realidad gloriosa porque no es difícil para Dios levantarlo pero el punto es que la gente se mantenga no caiendo en la prisión en la cual Satanás lo tumbó a Balaam a Judas que posición Dios lo puso a Judas Satanás fue lo abordó y Judas ya no pensó en el Mesías no pensó en la necesidad que la palabra tenía de la gente no pensó ve usted en el respeto a los apóstoles no, no eso lo pensó en él y cayó de ser un gran ángel de Miguel a ser un ángel del dragón que es todo lo que pasa en la persona es porque él empieza a recibir un concepto egoísta egocentrista y arrogante y soberbio con respecto a los demás porque no hay ningún ser humano yo me pregunto acaso Dios hace excepción de personas acaso este es el tiempo del movimiento de un solo hombre acaso Dios no puede usar a cada predicador que pasa entonces acaso no tienen el mismo mensaje y la Biblia que es lo que que es lo que determina es el pensamiento que tiene la persona es el concepto que tiene la persona es el liderazgo que ha tomado lugar en el mundo de su pensamiento en el mundo de su mente porque cada uno puede ser levantado y usado por Dios como jamás se ha visto si es que él es liberado si es que él no tiene el concepto pero cuando él de los demás ve a ustedes lo menosprecia entonces será menospreciado cuando a los demás él no tiene interés de prestarles atención no le prestarán atención uno solamente esa es una ley que no va a cambiar si es una ley que no va a cambiar vemos esas cosas ahí por eso como dice aquí verso 23 me esperaban como la lluvia y abrían su boca como la lluvia tardía si me reía con ellos no lo creían y no abatían la luz de mi rostro dice calificaba yo el camino de ellos me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército como el que consuela a los que lloran oh que poderoso era quien me diera que volviera eso y luego dice el capítulo 30 pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo mira ahora te se ríen acaso no ve ¿cuántos años tienes? 39 yo tengo 40 y te ríes de mí? ahora se ríen de mí ¿qué más? a cuyos ojos a cuyos padres Dios les dañaría poner con los perros de mi rebaño cualquiera que quiera igualarse a mí cualquiera porque todos son inferiores a mí y cualquiera que se sonrillera de mí yo puedo hacer lo que sea pero cualquiera que se sonrillera hermanos tenía un deseo malo para los demás ponerlo con los perros de mi rebaño dice allá Dios lo haría dormir con mis perros y los daría las comidas de perros ahí los pondría con mis perros ahí está gente por eso él cayó en eso el diablo no sabía pero Dios sabía él tiene un concepto alto por eso cuando Dios va a liberarlo empieza a hablarle del Leviatán del rey de la soberbia eso no es bueno y cuando Job empezó a mirar esas cosas y dijo oh Dios me aborrezco que cosas que cosas he estado hablando pero todas esas cosas cuando él cambió cuando uno cambia su pensamiento cambia su lenguaje con respecto a sí mismo entonces va a ser libre cada persona puede experimentar una libertad poderosa el mundo del Espíritu Santo está disponible que impide entonces que ata a la gente se da cuenta el egoísmo nos ciega a la promesa de Dios entonces nosotros no somos ignorantes del tema al que Dios nos llamó no lo conocemos no nos importa conocerlo no somos minuciosos a ellos porque no queremos hacerlo parte de nuestra vida y somos ciegos a lo más grande que necesitamos a lo más poderoso que está prometido a la gran gloriosa realidad por la cual Cristo pagó somos ciegos a ello no es un tema que nos importa y más importante empezamos a interesarnos en temas que no tienen que ver con lo más glorioso y definitivo que es el Espíritu Santo todo eso es en el mundo interior del ser humano ahí determina su realidad visible ahí determina su realidad visible por eso decía el profeta ¿no? el párrafo 213 de la palabra huecha carne como el hombre piensa tiene que llegar a ser un pensamiento antes de que pueda llegar a ser una palabra ahí está párrafo 213 como el hombre piensa ¿no? tiene que llegar a ser un pensamiento antes de que pueda llegar a ser una palabra y una palabra expresada se materializa cuando es un pensamiento en usted y usted empieza a hablar esas cosas que usted realmente piensa ¿no? cuando usted empieza a decir a la gente o como un predicador si realmente fuera verdad que el predicador se para y dice hermanos yo de verdad lloro por ustedes toda la noche lloro por ustedes les aprecio, les valoro si fuera así simplemente se materializaría esa realidad en el mundo de él pero el problema es que nosotros no cuidamos que nuestro pensamiento sea a la par con nuestro lenguaje con nuestras palabras ¿se da cuenta? las cosas que tienen que tomar lugar en cada uno de nosotros por eso dijo Pedro el Espíritu Santo está disponible pero arreglen primero su relación con Dios ustedes tienen un problema grande ¿ve? han dado muerte al Mesías lo dijo el profeta yo acuso aquí a esta generación de la segunda crucifixión de Cristo pero no hay el arrepentimiento que debería haber la gente entonces va buscando nada más arreglar su relación con ellos el egoísmo ha crecido a tal nivel la soberbia ha crecido a tal nivel que la gente nada más busca arreglar su vida de ellos y lo buscan a Dios por el problema de ellos no le buscan a Dios porque tengo un problema que arreglar contigo así como es la gente cuando va y le visita nada más cuando alguien le visita usted dice ya que ha de necesitar este porque eso no viene a preguntarme que necesitas algo alguna cosita que necesites para ayudarte no vienen por eso cada vez que viene vienen a decirme necesito esto así es y de esa misma manera vivimos pero no debe ser así uno debiera hacer y cuando tiene las cosas que uno necesita y luego debería sobrarle tiempo y decir necesitas algo una cosita por favor avísame cualquier cosita que pueda ayudarte el mundo el mundo de Dios es el mundo el mundo es así porque así era el libro de hechos cuando ellos tenían para su necesidad empezaban a preguntar la necesidad del pueblo de Dios entonces nosotros tomamos a Dios así nada más vamos porque nosotros necesitamos de él pero no vamos a arreglar porque nosotros tenemos una cuenta con él un problema con él y cuando Pedro le dice ustedes tienen problema con Dios no les dijo ustedes son ladrones borrachos ese es el problema de ellos y el profeta dijo robar matar esas cosas no es pecado eso son atributos del pecado solo son consecuencias de un pecador de una vida de pecado pero el real pecado es la incredulidad la incredulidad a que usted tiene un problema con Dios de esa incredulidad Dios lo llamó de ese pecado Dios lo llamó arrepentimiento allá en el libro de hechos y cuando ellos entraron en nombre de Jesucristo entraron para una nueva vida entraron con un objetivo claro recibiréis el Espíritu Santo y el profeta por eso dice el gran error de la iglesia es que se une con el creyente se une con la iglesia y no con el Espíritu Santo y por eso es que el tema del Espíritu Santo es un tema que ni le atrae a la gente no examina sus características y muchos si tengo el Espíritu Santo como un joven decía tengo el Espíritu Santo hermano porque yo predicaba y esto si pero que hay en adulterio y yo tal vez hice esto hice lo otro hice lo otro pero yo estoy yendo del Espíritu Santo hermano no habla femes el Espíritu Santo no vive esa clase de suciedad yo si tenía el Espíritu Santo pero me dejó usted sellado hasta el día de su redención si por eso cuando miramos estas cosas vemos como el hombre piensa tiene que llegar a ser un pensamiento antes de que pueda llegar a ser una palabra y una palabra expresada se materializa yo creo que todo mi corazón dice que una persona empieza a hablar y a pensar y a tomar esa decisión él dice yo soy un cristiano aceptado al Señor Jesucristo puede que yo no llore puede que no tenga sensaciones puede que yo no me mueva puede que no haga nada en mi corazón primero yo creo que soy un cristiano que murió por mí y en mi lugar amén yo lo acepto como un cristiano yo lo creo como un cristiano entonces está en mi corazón luego que hace lo expreso en palabra entonces yo soy cristiano entonces yo soy cristiano primero yo empiezo a pensar en ello empiezo a tomar mi decisión empiezo a decir si él murió por mí y yo lo acepto a él creo su palabra la leo la estudio lo conozco sé lo que él quiere sé lo que él dice lo acepto lo creo lo quiero entonces lo confieso entonces llega a suceder se da cuenta como suceden las cosas porque nos vienen las cosas que vienen es porque usted empieza a pensar en ello y luego habla de ello y luego actúa en ello entonces nos libramos del pensamiento de que somos víctimas porque somos los artífices de nuestra propia realidad entonces luego lo expreso entonces yo soy cristiano aleluya luego yo empiezo a caminar como cristiano hablar como cristiano vivir como cristiano ser como ser un cristiano y mis frutos por mis frutos soy reconocido por el mundo como cristiano porque una persona entiende que es el Espíritu Santo si él viene a mí cuál va a ser el resultado se da cuenta no tengo que yo alardear simplemente voy a tener acciones yo tengo que entrar voy a decidir ve usted y entender que voy a entrar a un mundo de acciones que van a ser evidencia ve usted de que mi vida es una vida bajo Cristo cuando empezamos a informarnos los resultados que produce cómo es el Espíritu Santo en alguien cómo actúa qué es lo que va a pasar conmigo porque usted no puede decir si quiero el Espíritu Santo y no conoce los efectos no conoce ve usted la naturaleza no conoce el hábitat del Espíritu Santo entonces cómo puede venir Dios nunca obra y mora y se mueve en la ignorancia pero cuando nosotros creemos ese tema y no decidimos unirnos a la unción de iglesia al espíritu de iglesia entonces entraremos interesados en saber el mundo a dónde vamos a informarnos a ver cómo es cuando usted entiende mira vas a comprar una casa si compro la casa usted no dice bueno te lo muestro no no quiero ni verlo yo compro la casa ya pero no quiere la diablo no 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 solo compro la casa no usted dice primero quiero verlo quiero que me de las llaves quiero entrar y todo por el estilo usted no va a decir quiero comprar un carro si usted dice mira para mostrarte no no quiero que me muestre solo véndeme un carro nomás usted no es así usted primero quiere verlo igual es y ver es entender entonces cual todas las promesas de Dios usted va a querer a ver quiero ver quiero ver cuando usted entra oh si que bonito mira y esto y tal vez se sienta y lo puedo conducir un poquito no si y de repente ve la casa y entra y que es usted examina entonces sabe que va a comprar sabe que lo que va a invertir lo que va a pagar usted se sienta satisfecho porque conoce por lo que está pagando no puede venir el Espíritu Santo si la gente no le interesa el tema no le interesa lo que es no le interesa por eso el profético y que necesitamos saber que es el Espíritu Santo para que fue dado como recibirlo necesitamos informarnos de todo ese mundo porque es terrible quedarse fuera de él es muerte asegurada es muerte asegurada por eso dice ve miren tal vez yo no quise gritar tan fuerte pero ve miren el principio dice el hombre como piensa en su corazón así es él entonces cuando nosotros leemos por ejemplo el libro de la carta de Santiago capítulo 1 cuando uno empieza a entender estas cosas por la palabra de Dios y entendemos aquello que Dios ha prometido como podemos entrar a él como puede ser el mundo del Espíritu Santo no puede ser por ignorancia el diablo se disfraza las cosas y usted entra como Balaam Balaam miró lo único que miró Balaam era el oro las grandes riquezas las grandes perlas y grandes diamantes que fue el que se le ofreció la gran economía que se le ofreció él no miró lo que venía con ese paquete porque Satanás lo disfraza lo pone nada más una parte no todo el completo pero Dios sí Dios no disfraza su producto porque no tiene nada que esconder y él no le puede vender y él no lo puede usted dar porque dijo venid y comprar sin dinero y sin precio pero si usted no lo conoce porque no puede tener fe en aquello que usted no sabe como dicen algunos no importa si no entiende solo cree lo que voy a creer lo que no entiendo eso era en el tiempo de inspiración eso era en el tiempo del antiguo también una virgen concebirá y lo hablaron porque era su responsabilidad nada más hablar pero en este día nos toca vivir nos toca operar nos toca actuar en ello por eso que en este día Dios no envió inspiración Dios envió revelación y revelación es pleno entendimiento pleno entendimiento de las cosas para salir de esta unción de Balán por eso dijo tome el librito y cómelo ¿qué es? examina minuciosamente cómelo una vez que tú comas eso es necesario que profetices el fin del mundo va a venir por eso dijo que todas las demás son rumores del fin del mundo solo son principios de dolores rumores de guerra y todas esas cosas pero lo que traerá el fin del mundo es cuando el evangelio del reino ¿sí? que ese reino de la palabra Dios es hecha manifiesta en la vida de cada creyente Santiago capítulo 1 versículo 21 dice así por lo cual desechando toda inmundicia observe desechando toda inmundicia desechando toda inmundicia donde el espera de la mente y abundancia de malicia todo es el mundo de los sentidos el mundo del razonamiento el mundo de imaginación yo tengo que desechar yo tengo que pelear con eso la persona nunca va a cambiar su mundo afuera si no cambia su mundo adentro de su mente si no se libera de toda esa basura adentro de su mente el no puede tener una realidad afuera correcta el no puede tener una realidad correcta la vida de usted puede ser poderosa pero hay que trabajar ve y no solamente desecharlo sino que hay que ocupar eso porque de nada vale que usted ve tumbe una gran montaña de árboles y solo para dejarlo ahí se volverá a hacer peor la montaña por eso que tú dijimos una casa de que va limpia adornada y vacía volverá otra vez haciarse más fuerte esos espíritus entonces dice aquí por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia entonces recibir desechando una cosa y luego recibir que la palabra implantada la cual puede que salvar vuestras almas se cuenta el trabajo cómo funciona cómo es cómo podemos sacar fuera de ser empieza usted a tener tanto compañerismo con las verdades de la palabra de Dios y a mirarlo de tal manera porque nosotros tomamos la palabra de Dios nada más como hacía Israel hacía el sacrificio hacía la ofrenda que Dios había dicho que hagan iba llevaba su cordero hacía la ofrenda pero no entendía por qué lo hacía solo lo hacía por qué tener pero su mente estaba en otras cosas él no sabía lo que significaba él no sabía para qué era solo sabía la fecha solo sabía que tenía que llevar pero no sabía qué era no sabía la actitud que debería tener no sabía lo que significaba en el mundo de Dios ese cordero no sabía entonces él se iba uy rápido por favor sacerdote ya estoy apurado tengo que hacer un negocio allá rápido hace mi sacrificio rápidamente y lo hacían pero no entendían por qué se da cuenta entonces nosotros vamos a la palabra de Dios nada más lo hacemos leemos pero tiene que entender por qué y qué pasa con nosotros en el mundo de invisible en el mundo de Dios porque si no nosotros ve usted estamos en la palabra de Dios pero estamos enfocados en otra cosa y nuestra atención está fijada nada más a las voces de afuera por la vía ve usted de las voces humanas por la vía de la conducta humana de la atmósfera en la que se mueve el mundo de los humanos y la palabra de Dios que debería tener influencia e impacto poderoso en nuestra vida no la tiene por qué porque no entendemos lo que ella es así como no entendía lo que era su cordero no entendían lo que era ve usted ir a adorar con su cordero ir a celebrar la paz que ellos no entendían que era un encuentro con su mesías el que va a libertarlos de la caída el que va a libertarlos de aquello que les apartó al ser humano del árbol de la vida el que dijo no es bueno que él tome y entonces espadas para separar ve usted al ser humano del árbol de la vida ellos no entendían que por la fiesta de la paz iba a pagarse ese precio entonces iban nada más soy un uy tal y me estoy es como igual vamos a pagar una cuenta de repente se me está venciendo la letra pero lo tomo algo así de simple algo que tengo que hacerlo nada más entonces es igual en la vida cristiana la palabra de Dios no tiene el impacto que debe tener no dejamos que invada nuestra mente no dejamos que tome control de nuestro ser porque ya lo tenemos lleno pero que es por eso Santiago dice desechando tenemos que nosotros tomar la decisión de desechar y para ello ¿por qué lo estoy desechando? porque voy a reemplazarlo de ese mundo que me ha traído hasta aquí porque las cosas que nos traen a la condición en la que estamos es el pensamiento en el cual hemos vivido esas son las cosas que hemos abrigado en nuestro entendimiento cuando empieza uno a desechar todas esas cosas y luego recibir con mansedumbre lo cual es con humildad ¿por qué? porque no es un hombre hablando es la palabra de Dios y uno tiene que poder ser manso y humilde a la palabra de Dios para tomarlo como la autoridad sobre nosotros como la jefatura sobre nosotros oh hermanos es un trabajo por eso les digo ¿qué era? uno mira cuando Israel salió de Egipto dos millones y luego mira como se quedaron en el desierto como perecieron ¿por qué perecieron? si salieron con tanto éxito es así igual aquí cuando Dios viene y la palabra no saca tiene el poder suficiente lo mueve y despierta su interés en la palabra de Dios pero llega un tiempo donde Dios le enseña que funciona y usted saborea las primicias de ello y luego le dice ahora te toca a ti Israel ahora te toca a ti pelear ahora te toca a ti a conquistar y es ahí donde uno quiere cruzarse los brazos y uno no quiere moverse en acciones para completar la obra funciones funciones que acabaron con ellos en Cádiz Barnea Cádiz Barnea era la clave porque en esa hora ya no dependía de Dios Dios ya hizo su parte ahora les tocaba a ellos ahora les tocaba a ellos ya sabían el poder que tiene la palabra de Dios como nosotros ya sabemos pero que es ahora nos toca a nosotros trabajar por eso dice ustedes mismos tienen que desechar toda inmundicia y abominación de malicia y recibí con macedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas no puede ser otra cosa puede salvarlo la salvación empieza en la mente la salvación empieza en el mundo invisible las cosas afuera son el resultado de un corazón salvo o un corazón esclavo sus acciones afuera solo muestran si está salvo está perdido porque la salvación es ve usted en el mundo del pensamiento ahí usted empieza a ser salvo porque todas esas cosas que Jesús dijo lo que contamina al hombre aquello que lo tiene prisionero y lo tiene en desgracia no son las cosas de afuera sino son las cosas que están en el corazón y salen por la boca son aquellas cosas en las cuales usted piensa son aquellas cosas en las cuales usted habla son aquellas cosas en las cuales usted siempre está buscando asesoría o preguntándose o atento en todo su diario vivir ¿se da cuenta? por eso cuando miramos esta cosa dice el versículo 22 pero ser hacedores de la palabra ser hacedores de la palabra cuando uno recibe dice la palabra de Dios recibe para actuar en ella para moverse en ella y es ahí donde la palabra de Dios nunca va a actuar nunca va a moverse porque las cosas que se mueven en usted son aquellas cosas en las cuales usted persevera probemos aquí pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándose a vosotros mismos cuando uno nada más se convierte en un oidor usted tiene que salir de un oidor a un hacedor un hacedor de sus actos ve usted él va a traer a escena un concepto del pueblo de Dios acerca de él sus actos la gente no va a juzgarlo por su sonrisita o por su apariencia o por sus palabritas bonitas sino por sus actos por eso dice recibe la palabra de Dios luego ser un hacedor ¿se da cuenta? porque fuera de eso dice se está engañando a sí mismo cuando él toma la palabra de Dios y sus actos no van con la palabra Dios solo es un engañador de sí mismo y un motivador a que los demás también hagan lo mismo y cuando el ser humano no es liberado mira el concepto y mira el testimonio y el ejemplo que no debería mirar dice el versículo 23 porque si algún es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera se considera un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida así es alguien que nada más es un oidor más el que mira escuche atentamente 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 en la perfecta ley la de la libertad los leyes de la verdad y la verdad va a ser libres que es y marque eso no se olvide porque eso revela como suceden las cosas para usted porque nada usted puede tener muchas cosas usted puede decir yo si pienso lo bueno yo si tengo buenos deseos pero poquito tiempo lo que lo que sale a luz son aquellos que usted da más tiempo todas las cosas que salen a manifestarse en su vida son aquellas que usted piensa más tiempo yo si pienso en la palabra por eso por eso dijo Jesús de la abundancia del corazón de lo que más abunda si y usted en que más abunda su pensamiento en lo que más abunda usted diariamente en aquello que usted más persevera por eso dice esto toma lugar de esa manera más el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella porque ser humano porque nada sucede en el ser humano nada se establece si él no persevera constantemente en ese entendimiento por eso Jesús empezó a hablar ve usted así como la viuda dijo hazme justicia y persistiendo y persistiendo por eso la biblia decía aquí Dios empezó a dar las claves conociendo como es ve usted al alma porque primero llega la mente y lo que entra al alma de la mente no todo lo que llega a la mente entra al alma si lo que llega a la mente y entra al alma solo eso termina operando la persona porque usted puede estar recibiendo la palabra de Dios pero no perseverando en ella y puede mantenerse así 50 años y nunca tendrá acciones de la palabra de Dios ¿por qué? porque no persevera en ella porque nada puede tomar lugar si no persevera por eso Dios sabiendo esas cosas mire lo que dijo aquí en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón escuche que las repitirás ¿cuál es el sistema que Dios entiende que va a establecerse la palabra de Dios en su pueblo por la vía de la repetición usted lo oyó vuelva a repetirlo vuelva a leerlo vuelva a escribirlo vuelva a quedarse en ella esto la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y luego cuando termina si se van por el camino vuelve a hablar de ellas por el camino y luego cuando te vas a acosar vuelve a hablar de ellas al acostarte y cuando te levantes otra vez habla de ellas y luego las atrás como una señal en tu mano ahí llévate siempre tu cuaderno ahí llévate escrito las cosas y luego en tus puertas mire el capítulo 11 estoy mostrándole estas cosas que no son nada nuevo sino Dios conoce el ser humano Dios sabe como se establecen en el ser humano las cosas por eso es que uno se pregunta tantas cosas realidades gloriosas y mucha gente entiende pero aquello que usted entiende no persevera en ello es como alguien viene y le dice mira ve ven te enseño mira así se hace este problema de matemática o algo oye si lo entendí bien y luego se va ya no sigue practicando en ello pierde su habilidad o mira se corta así tal vez este vidrio o un aluminio o tal vez o un dibujo o un plano se hace así de esta manera y luego si usted no persevera todo eso se va nada se establece en el alma de la persona sino persevera en ello por eso dice la Biblia esta palabra la repetirás dice el versículo 18 de Deuteronomio 11 por tanto pondréis dice estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma las atraéis como una señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y les enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientas en tu casa cuando andes por el camino cuando te acuestes cuando te levantes y les escribirás en los postres de tu casa y en tus puertas ¿se da cuenta el plan de Dios para establecer estas cosas en el pueblo de Dios? ¿no? entonces dice para que sean vuestros días como los días de vuestros hijos numerosos sobre la tierra en otras palabras para la vida eterna esas son las cosas que la palabra de Dios declara como van a establecerse porque estamos hablando de los dos mundos como acceder al Espíritu Santo como acceder hay cosas cerradas hay cosas sucias y el Espíritu Santo no es su naturaleza el Espíritu Santo no va a establecerse ahí cuando usted entiende eso usted empieza a vigilar y a examinar su mundo interior y empieza a entender esto cuando venga el Espíritu Santo no debe encontrar eso ahí y nunca va a venir si eso sigue ahí y él no va a venir a sacar él no va a venir ven 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 usted no dice fulano yo te voy a visitar ya 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 tengo toda la basura para que vengas a limpiar mi casa usted no al que visita no le empieza a entregar la escoba el trapeador y todo que limpia su casa no si usted valora a alguien alguien especial viene a visitarlo usted se prepara usted limpio usted va a ver porque usted quiere hacerlo bienvenido a esa persona y usted va a decir Señor Espíritu Santo ven mi vida está horrible a ver como tú haces con ello así no es por eso decía Santiago que es nosotros mismos tenemos que trabajar con ello no como un oído de dolor olvidadizo por eso dice el versículo 25 más el que mira atentamente en la perfecta estamos Santiago 1.25 más el que mira perfectamente en la perfecta ley de Jehová la de la libertad perseverando en ella no siendo oído de dolor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace este será bienaventurado en lo que hace el mundo de los bienaventurados el mundo de los dichosos el mundo de la gente sellada con el espíritu santo y el otro olvidadizo oídor puede oír la palabra de Dios puede leer la palabra de Dios pero que persevera en su pensamiento que es aquello que ocupa más tiempo diariamente en la esfera de su mente eso terminará siendo por eso la palabra de Dios será infructífera se da cuenta porque hay muchas cosas que la ahogan dijo Jesús puede ser una tierra junto al camino las aves vienen y se la llevan ¿por qué? porque nada más tomamos la palabra pero estamos muy atentos nada más a todas las cosas de afuera y a los dichos de las personas no hay lugar para perseverar en la palabra de Dios ¿de qué sirve? nosotros ve usted ser un ayudador a la vida de eso puede ser dijo en Pedregales hay muy poquita raíz nada más usted piensa un poquito y rápido se va nada sucede en el ser humano ve usted y nada va a pasar si él no persevera en aquello que persevera eso será su vida en aquello que persevera su pensamiento en aquello que persevera ve usted su el mundo de su mente todo eso va a pasar a su corazón entonces terminará siendo una realidad primera de Pedro capítulo 1 por eso que cuando nosotros tenemos el concepto equivocado ay si ya por ahí voy a abrir mi mente en blanco voy a repetir aleluya aleluya hablo por ahí una pequeña lengua desconocida y es el Espíritu Santo hermanos la ignorancia crea más ignorancia debemos informarnos como va a acceder a esa realidad del Espíritu Santo fuera de eso dijo están muertos y se da cuenta como podemos llegar la unción de iglesia nos hace oidador nos hace llegar hasta oidor de la palabra pero no hacedor ¿por qué? porque usted todas las cosas usted puede oírlo puede oírlo una prédica puede oírlo puede estar en un culto puede oírlo en un audio ve pero su mente persevera en ella primera de Pedro 1.13 por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento ceñid los lomos de vuestro entendimiento entonces ajustarse ahí en el entendimiento donde usted debe hacer los ajustes de lo que usted entiende ser sobrios no hacerse el medio borracho ¿qué es un sobrio? lo contrario hay un borracho uno que supuestamente no sabe lo que hace uno dice no entiendo es que no entiendo es que no entiendo no ser sobrio dejar eso del mundo de que no entiendo ser sobrios de vuestro entendimiento y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se haya manifestado como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia ¿se da cuenta? nosotros tenemos que vigilar dice el hijo obediente no está conforme no está tranquilo con los deseos que antes tenía no dice con las acciones los deseos el pensamiento y todas esas cosas que antes tenía el verdadero hijo el obediente no está contento con eso con su mundo interior es el mundo interior con lo cual usted tiene que tomar la decisión de confrontarse usted tiene que confrontarse con ello mis hijos obediente no conforméis no conforméis a los deseos que antes tenía estando vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo entonces como yo debo empezar a admirar no como antes vivías no como antes pensabas ahora tu pensamiento todo debe ser centralizado en aquel como aquel que os llamó es santo ser santo también en toda vuestra manera de pensar en toda vuestra conversación decir la versión antigua no porque la conversación depende de aquello que está llevándose a cabo en nuestro mundo de nuestro pensamiento entonces dice que es nosotros tenemos nosotros que establecer dentro de nosotros un nuevo objetivo una nueva admiración eso tiene que tomar lugar dentro de nosotros porque nosotros pensamos en aquello que admiramos cualquier cosita ve usted y somos atentos estamos diseñados de tal manera que somos atentos y empezamos a admirar críticas rencores ir a todo aquello que fortalezca la ira el enojo las soberbias eso si somos bien atentos a eso cualquier cosita que le dijeron para resentirse usted ya no se olvida de eso se lo recuerda piense en ello y cuando le hablan otra vez lo vuelve a hablar lo vuelve a recordar si tuviera la misma actitud para la verdad desde la palabra de Dios como estaría el ser humano es así cuando usted ve en el mundo del hogar vea el esposo le dijo algo uy y si fue algo que no le gustó algo que fortalece su resentimiento su ira su enojo ah tu me dijiste eso te acuerdas eso si lo tiene bien pero perfectamente recordado perfectamente guardado ¿por qué? porque estamos ungidos por una unción que nos hace guardar todo lo que fortalece en nuestra memoria todo lo que fortalece la ira la soberbia el enojo el resentimiento ve usted y las malas ideas todo es la venganza todo eso somos motivados por la jebatura que Satanás tiene en nuestra mente somos motivados a guardar esa basura a guardar esas cosas que destruyen nuestra propia vida ¿por qué? porque no pueden destruir a usted el ser humano tiene que destruirse el mismo pero cuando Dios toma control usted es motivado para prestar atención a las cosas que realmente son su bien aquellas cosas que son la palabra de Dios usted piensa en ella no se lo suelta no se deja que se vaya hasta que se establezca en ello entonces pasará de ser un oídor a un hacedor de la palabra de Dios entonces será ese un bienaventurado aleluya solo que no estamos acostumbrados a empezar a mirar la palabra de Dios para investigar el mundo interior de nosotros estamos nada más acostumbrados tal vez a nada más predicar o enfocarnos en el mundo de afuera que nuestros ojos vean y fácil lo entendemos muy liviano ¿no? es como ir nada más en la enseñanza de matemática de las cuatro operaciones suma, resta, multiplicación y división pero tenemos que ir más allá al mundo que si trae resultados porque una persona nada más eso puede recibirlo en la escuela pero aquello que lo preparara para entrar en una profesión donde tendrá una vida temporal mejor tiene que entrar en lo más profundo ve usted y el profeta dijo tenemos que ir al álgebra más allá de la BC eso es el mundo de saber administrar ser verdaderos administradores del lugar del origen desde donde viene todas las cosas hacia el mundo visible es el mundo del pensamiento de la persona ¿se da cuenta? entonces ¿cómo va a tomar lugar? por eso dice no os conforméis no estés conforme ¿cómo? ¿cómo yo voy a sustituir? porque las cosas que se han establecido a mí en mí nada se estableció en usted si no es por admiración muchas veces usted admira admira cosas que usted ve lo admira ¿por qué? algunos lo admiran ciertas cosas ¡ay! que bonita se ve esa vestimenta ¿no? o ese corte de cabello todas esas cosas se establece por admiración en lo que usted se establece dentro de usted es por admiración y usted tiene una no conoce la escritura y tiene una mente pagana todas las cosas se va a establecer en usted ¡oh! mire ese corte esa mujer como se cortó el cabello le cae bonito y se establece eso mire esa vestimenta toda apretada el joven mira oye mire ese famoso y tiene un aretito ¿cómo me gustaría eso? se establece dentro de su mente todas las cosas que él admira estamos investigando cómo se establece en la mente de la persona para que usted examine todas las cosas que usted tiene dentro de usted porque usted admiró y cuando usted tiene una mente pervertida y se trabajó eso usted mira fulano mira oye un adulto el fulano cayó y todas esas cosas se establece en su mente y pense en ello porque usted empieza a admirar ese mundo de rebelión ese mundo de usted de errores de pecado todo aquello que usted admira se establece en su pensamiento por eso no os conforméis cómo cambiar su pensamiento empezar a admirar empezar a poner nuestra mirada en aquel que si hay realidad para admirar lo cual es Cristo todo lo que se establece en su mente es aquello lo cual usted está mirando cuando empieza a mirar Esteban cuando empieza a mirar Elías cuando empieza a mirar Jeremías y luego empieza a mirar su realidad de ellos eso termina estableciéndose en su pensamiento eso termina estableciéndose dentro de usted se da cuenta luego dice verso 17 si invocáis por padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno cómo juzga él según la obra de cada uno y no hace excepción de personas que tremendo es glorioso eso uno no puede quejarse ve usted que es víctima uno no puede quejarse ve usted que tiene menos oportunidades Dios sin excepción de personas juzga pero juzga según las acciones de cada uno en otras palabras todo lo que le viene a uno son por sus propias acciones que él tiene en el mundo de su pensamiento en el mundo de su mundo invisible y su mundo visible el ser humano es el forjador de su destino porque Cristo pagó el precio y lo ha dejado disponible delante de ti pongo los dos caminos el destino a donde llegues es el destino por donde tú has escogido caminar y eso es en el mundo del pensamiento es en el mundo interior de cada ser humano cuando usted empieza a tomar el mundo de Dios hermanos usted empieza a llenarse de tanto en su mundo de su alma en su mundo lo que le llaman la gente el subconsciente que empiece a llenarse de proyectos de bien para Dios para su pueblo entonces usted cosechará eso porque si tomáis si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno entonces conducidos con temor todo el tiempo de vuestra pregrinación entendiendo que ve todo Dios encarga en otras palabras Dios ha decidido yo voy a encargarme que la persona coseche coseche aquello en lo cual está trabajando dice Dios ha decidido yo me voy a encargar que la persona coseche en aquello en lo cual trabaja en su mente si él es escaso escaso para Dios escaso para mi pueblo oh hermano las leyes sucederán sucederán para él entonces cuando entendemos estas cosas dice todo el tiempo de vuestra pregrinación caminar con temor entendiendo cosecharemos lo que sembramos hay que saber entonces cómo administrar el mundo de nuestro deseo el mundo de nuestro pensar el mundo de nuestros objetivos el mundo de nuestras acciones ¿por qué? porque hay alguien que ha decidido encargarse de que cada ser humano reciba la cosecha de la cual está sembrando por eso vemos la cosecha de Balaam vemos la cosecha de los súbditos de Balaam pero vemos sus logros que tuvieron su siembra que hicieron pero luego vemos su cosecha y nosotros somos llamados a salir de operar ese mundo ese mundo de religión ese mundo de iglesia ese mundo de egoísmo ese mundo que no tiene planes para el pueblo de Dios egocentrista una persona que tiene planes para la vida de Dios su vida habla de eso sus acciones hablan de eso todo da testimonio él no tiene que decir nada todo da testimonio de eso pero ¿sabe cuál es el problema? cuando nosotros nos hemos acostumbrado veo sobre todo en el mundo del latino que no hay problema que allá se solucionan las cosas le decía el mundo de los sacerdotes al indígena cuando venía mira el sacerdote no te preocupes allá Dios te dará allá vida eterna allá Dios te dará bienes y toda su expectativa en el día presente no tenía expectativa todo se forjó después de la vida allá en la muerte al otro lado entonces ese tipo de plaga se mueve la iglesia algún día Dios hará algún día Dios hará algo y él no se levanta no trabaja ¿por qué? está acostumbrado que él no puede hacer nada que Dios lo va a hacer y es una gran mentira porque la Biblia empieza a enseñarnos tú eres tú el que tiene que cambiar su concepto eres tú tiene que cambiar su pensamiento eres tú el que tiene que mirar y poner la mirada en aquel que no hace excepción de personas en aquel que nos llamó no y es santo entonces dice conducidos con temor todo el tiempo de vuestra pregredinación de esa manera usted entiende cada cosa que yo haga habrá cosecha entonces dice todo el tiempo de mi pregredinación yo camino con temor entendiendo examinando que lo que voy a hacer ya sé que va a haber resultado cada cosa que voy a hacer yo tengo que ir con ese temor con ese respeto con ese entendimiento que va a haber resultado de todo lo que yo hago va a haber un resultado toda su peregrinación del ser humano si fuera así hermanos que realidad gloriosa tomaría para él porque la gente creo o no creo en Dios eso no importa Dios se encargó Dios ha tomado la decisión que la persona reciba lo que cosecha lo que siembra entonces a quien podemos culpar se da cuenta somos nosotros los artífices de nuestra realidad párrafo verso 18 sabiendo que fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir como dice la versión antigua de vuestra vana conversación la cual recibiste de vuestros padres es aquí donde la gente ve usted se aferra muy sentimentalista el mundo de los afectos lo sigue jalando lo sigue atando cuando Pablo realmente escribió y dijo no nacimos correctamente y nosotros heredamos de los padres por genes recesivos o dominantes de papá o de mamá nosotros recibimos una manera de ser un carácter pero no entendemos cuán peligroso es eso y cuánto Dios nos advierte que nosotros no debemos aferrarnos a ello debemos anhelar la nueva vida bajo el nuevo nacimiento bajo el nuevo padre no pues pero cuando no entendemos todavía nos sentimos es que fulano de mi padre fulano de cierto y todo respeto pero somos llamados a una nueva vida porque eso no va a permanecer y nuestros padres mismos necesitan un cambio entonces por crianza recibimos esas cosas por escuela por circunstancia por todo nosotros adaptamos una naturaleza una nueva manera de pensar pero esa no es la que debe establecerse en nosotros porque el ser humano es el que si puede cambiar su condición el si puede cambiar su naturaleza los demás no pero el ser humano si la condición en la que está el ni que se haga que no puede cambiarlo si lo puede cambiar pero si lo quiere cambiar fuimos rescatados recibimos de nuestros padres y fuimos rescatados no con cosas corruptibles sino como oro o plata ese rescate no lo podía hacer sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha sin contaminación eso es lo que entendió la iglesia en Hechos 2 hay alguien que ha muerto por ustedes alguien que derramó su sangre ustedes son los culpables pero depende cuán dolidos están y cuándo quieran arreglar su problema con él porque él pagó el precio para arreglar el problema de ustedes pero ustedes tienen un problema con él cuánto ustedes responden correctamente al precio que él ha pagado por ustedes entonces entraron al bautismo pero con ese objetivo que recibirían el Espíritu Santo ¿se da cuenta cómo toma lugar estas cosas? por eso dice fuimos rescatados por la preciosa sangre de Cristo como un cordero sin mancha y molado sin mancha y sin contaminación y ha destinado diante de la fundación del mundo pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza que sean en Dios eso es lo que Pedro les está predicando él ha muerto pero él ha resucitado y ustedes no responden a eso la van a pagar caro porque pueden hacerlo pueden cambiar pueden arreglar ustedes están disponibles pueden hacer todo lo que quieran por eso Pablo dijo como escaparemos si cuidamos una salvación tan grande luego dice el verso 22 habiendo purificado vuestras almas habiendo purificado vuestras almas porque como viene la purificación por la obediencia a la verdad entienda el profeta dice Dios no va a entrar el Espíritu Santo no va a entrar en un vaso sucio como recibir el Espíritu Santo hay que entrar en un proceso de limpieza de purificación y Dios nos envió su palabra para arreglar el mundo en nuestra casa en nuestro templo para darle la bienvenida ve usted al mundo del Espíritu Santo por eso dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad la obediencia o la desobediencia está en usted cuando entramos bajo la dirección y bajo la jebatura del Espíritu Santo y porque ha dado su palabra entramos ve usted en el mundo de la obediencia a la verdad pero el otro es el mundo de la desobediencia son acciones que usted no ha esforzado a ello actúe en ello porque usted así lo desea habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu ¿se da cuenta? el Espíritu Santo está dispuesto a operar eso porque esa obediencia de la verdad viene por el Espíritu Santo para el amor fraternal no fingido en otras palabras para que tu relación con los hermanos no sea fingida y de esa manera se da cuenta la persona no va a detenerse porque conocerá la palabra y Dios rápido va a ascender y no asciende la persona y no logra un testimonio por el concepto poco y mezquino que tiene para los demás los considera cualquier cosa entonces los demás responden con lo mismo y eso se cierra una brecha y no puede no puede establecerse nada no puede haber un avance ahí no puede haber un avance porque si yo no me peleo con nadie en su concepto usted está peleando con los demás ¿por qué? el concepto que usted siempre es el concepto que usted cosecha en esas cosas que usted tiene secreto lo que determina su relación con el pueblo de Dios ese amor fraternal que ya no se ha fingido depende de la libertad que usted logra y la limpieza que usted logra por la palabra de Dios pero cuando su concepto para los demás ve usted es el peor entonces usted es respondido con lo mismo y que sucede grandes dones están estancados ahí no pueden pasar es como cuando usted está cruzando una avenida y el otro también usted dice me piensas que me vas a ganar y se mete y el otro también se mete los dos estancan ahí así es cuando nuestro concepto no es correcto con el pueblo de Dios donde usted debe crecer donde usted debe llegar a ser una persona con un testimonio porque no es correcto ve por causa del pensamiento de la falso de la poco de la poca estima que uno tiene para con los demás de la poca estima el poco aprecio el poco valor que uno le da para esos pequeños para los hijos de los hermanos para los jóvenes para las hermanas para cada padre para cada creyente para este mensaje la poca estima que uno tiene entonces uno no puede operar esas cosas porque no haya el mundo donde moverse con esa libertad grandes dones estancados por lo que por sus propios conceptos por su propio deseo de ellos mismos pero cuando David tenía un concepto grande del pueblo de Dios un concepto grande de ser un hijo de Dios se da cuenta que nadie lo podía detener Goliath no podía detenerlo la actitud cobarde de todos los demás no podían detenerlo ¿por qué? por el concepto y el respeto y el alto concepto que tenía del pueblo de Dios lo que significaba para ellos era tan grande lo que era el pueblo de Dios para él estamos hablando de los mundos hay que escapar del mundo de Balaam donde miramos a los demás como cualquier cosa no nos importa no pensamos en ello no nos interesa no tenemos buenos deseos para ello no nos preocupa sus vidas es el mundo de Balaam porque a Balaam no le importaba lo que les pase solo quería su ganancia a él y muchas veces nos movemos así y cuando la gente se mueve de esa manera pueden tener grandes dones y nunca surgirán serán uno más mire afuera del mundo cuando empieza a investigar y dice que quieren los jóvenes quieren sus padres sus padres les tratan mal y les prohíben todo pero hay que motivarle hay que nosotros estar de su lado motivarles el cigarro motivarles esto motivarles la inmoralidad motivarles ve usted la vida baja piensan en fortalecer ello entonces los jóvenes responden a ello oh esos cantantes como la gente paga de lo que sea como dijo el profeta esta muchacha vendería su poca ropa que tiene para ir a encontrarse en este concierto de este joven ¿por qué? porque ellos piensan en darle a ellos lo que están buscando lo que están necesitando en este caso un apoyo para lo inmoral ¿qué tal si nosotros revertimos al otro lado? observe cuando Pines pensó y empezó a actuar él no pensó porque le cae me cae mal a mí él empezó a entender que está destruyendo el pueblo de Dios la muerte no estaba cabalgando en él él no estaba herido pero empezó a ver gente herida y él empezó a investigar cómo acabamos con esto cómo acabamos y empezó a entender allá eso y empezó a actuar Dios dijo su generación de él estará delante de mí para siempre el Espíritu Santo es una vida en servicio se requiere tomar la palabra de Dios investigar que nos detiene investigar que nos hace que nos detiene que impide que avancemos más porque no puedo servir mejor al Señor o estoy contento o soy tan mezquino con Dios o no entiendo que mi jornada en la tierra no debo dejar que pase sin servirle a Dios de una manera más gloriosa que me está impidiendo que me está deteniendo investigadores de su propia realidad para con Dios aleluya no mire las circunstancias hermanos no se desanime solo sea un investigador tome la palabra de Dios y empiece a investigar y a seguir la instrucción de la palabra de Dios que me detiene acaso soy mezquino acaso estoy satisfecho con la vida que yo vivo cuánto cuánto es beneficiado el Evangelio con mi vida cuánto es beneficiado Cristo con mi vida Pablo dijo busco alcanzar aquello por lo cual Dios me alcanzó entonces empieza a tomar control que me está impidiendo que está impidiendo que funcione cuando usted mira un carro y no funciona usted empieza a investigar que impide que está mal porque usted quiere cosas que funcionen y usted debe desear que su vida funcione de una manera poderosa y gloriosa a favor del Evangelio a favor de la vida eterna a favor ve usted del precio por el cual Cristo pagó aleluya es la realidad en la que debemos movernos estamos hablando del mundo del Espíritu Santo como acceder a ello hay un proceso de limpieza que nosotros tenemos que tomar la decisión para ello vamos a parar ahí bueno si Dios permite continuamos nos pasamos un poco la hora pero bueno hoy día es sábado son tantas verdades que necesitamos asimilar hermano de las cosas de Dios es nuestra gran necesidad ello porque anhelamos y nos preguntamos porque yo sé que cada creyente tiene recursos yo sé que cada uno de ustedes los veo con potenciales poderosos yo los veo como tienen la fe para moverse ir a un lado otro lado no es impresionante hermanos como puede ser que tienen la fe no viajando solo por un culto que lo pueden ver por internet y impresionante entonces digo que está impidiendo entonces para que Dios los tome en su mano y les hago un testimonio más poderoso que está impidiendo no miramos por la palabra de Dios tenemos que empezar a emprender un camino para buscar que cada creyente empiece a sacar todo aquello que estorba para que sea un vaso de honra en la mano de Dios una obra maestra porque Dios no es su característica de dejar una obra inconclusa la buena obra que él empezó que la perfeccione uno debe decir Señor no me dejes detenerte déjame quitar toda cosa tú culmina tu obra no te detengas toma mi vida úsala para honra y gloria de tu nombre aleluya no a nosotros Jehová pero a tu nombre da gloria aleluya que podamos mirar todas esas cosas gloria al Señor vamos a parar ahí Dios lo bendiga a cada uno de nuestros hermanos vamos a orar tenemos hermano gran expectativa por cada hermano cada creyente yo sé veo los conozco muchos grandes potenciales grandes recursos que cada uno tiene pero es ve la falta de respeto y del concepto correcto que uno tiene para con el pueblo de Dios cosechamos eso entonces como cosechamos y llegamos a ser uno más ¿por qué? porque los demás son para nosotros son uno más pero cuando usted entiende esto no es uno más esta es la novia de Cristo es aquel de lo cual está profetizado y este se merece que yo camine con respeto toda mi peregrinación lo voy a hacer con admiración con respeto con la actitud correcta oh hermano usted cosecha lo que siembra es el concepto que la persona tiene eso determina su realidad Dios Dios se encargó y dijo ve usted que se encargaría que las cosas sean de esa manera que cada uno coseche lo que siembra y cuando uno entiende esas cosas toda su peregrinación aquí y su jornada en la tierra lo hará con temor reverente con un entendimiento más vale que sepa lo que estoy haciendo más vale examinar lo que voy a hacer ¿por qué? porque entenderá que va a haber resultado de ello aleluya vamos a orar amado Señor Jesucristo gracias por el tiempo que nos provees para meditar en las verdades de tu palabra Señor gracias por mis hermanos la valentía el esfuerzo la determinación de buscar una realidad mejor para sus vidas es admirable eso Señor ahora que tu palabra pueda abrirse camino hacia sus corazones pueda iluminar su entendimiento y que cada uno sea consciente de la condición en la que se encuentra y sepa por tu palabra Señor la realidad en la cual tú la has creado y para la cual tú los has llamado y encontrado con tu palabra Señor entonces que cada uno sea disponible que tú puedas ser alfarero tomar el barro que somos cada uno Señor y hacer de nosotros lo mejor que tú sabes hacer destruir y sacar mucha forma que ya tenemos y establecernos en una forma Señor que tú sabes que podríamos operar mejor aquí en nuestro peregrinar terrestre Señor va de eterno con gran expectativa Señor de que cada creyente pueda aceptar el desafío de tu palabra de enfocar su atención en el objetivo por el cual Señor nos has llamado a enfocarnos Señor desde el bautismo en adelante el objetivo principal el sello de Dios el Espíritu Santo Señor la vida eterna que cada creyente pueda aceptar el desafío y empezar a pensar en ello meditar en ello y a moverse por ese mundo por ese hábitat y conocer cada rincón cada Señor parte de ese mundo del Espíritu Santo para saber aquello que tú te propones colocar en nosotros cuando la gente empieza a mirar y a entender cada día te dirá gracias Señor no sabía cuán cosas gloriosas has preparado para mí cuán grande es tu buena voluntad se admirará de ti será más agradecido contigo Señor será más feliz y más alegre sabiendo que has provisto no cualquier cosa pero lo mejor de lo mejor Señor para cada uno de tus hijos Dios gracias por todo Señor gracias por cada hermano en los diferentes lugares en los diferentes países donde mis hermanos estén Señor que la gloria y el poder de tu palabra ilumine su entendimiento de cada uno de tus hijos Señor y saque fuera de escena Señor donde desgano Señor y la quietud y provoque Señor esa hambre y esa sed por la realidad de tu promesa en sus vidas Padre en el nombre de Jesús Dios nos recomendamos muy agradecido por todo Señor Amén Dios bendiga a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares Aleluya vemos un amanecer glorioso que está tomando lugar por eso entramos a estas cosas tal vez un poco trastabillemos ven captar estas verdades al principio pero entre porque esta es la hora donde lo toca al creyente Dios ha hecho su parte ahora le toca a usted Aleluya que Dios lo bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!